¡Hola gente! Llegó el momento de comenzar stream, espero que el día de hoy se encuentren increíblemente bien. Ya estamos a sábado 22 de octubre del 2022 y el día de ayer falté a directo por andar configurando unas cosillas, pero ya estamos por acá. Veo que ya va llegando mi fan destacado, José Castillo. Gracias por ese, me encanta, siendo el primero ahí presumiendo ya su insignia. Dilan Omar, avisa ahí, también ya presente por aquí en el chat y con su buen like. Muchísimas gracias, Dilan, por estar acá. Edwin Agustín, ya de tercer lugar por acá en el chat. Kevin Rodríguez, gracias por estar acá también, dejando ya un like. Heriberto Valencia, dejando, me encanta, Kevin Rodríguez, igualmente, dejando su like. Hola, Darwin. Hola, Heriberto. Hola, José Castillo. ¿Qué les parece? Ya soy fan destacado y se ve muy bonito. Ya estoy viendo por acá que no era mentira. Ya estoy viendo ahí tu diamante. Oigan, Kevin Rodríguez, mira, apareciendo ya en pantalla el buen Kevin Rodríguez. Muchísimas gracias por estar por acá presente. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, les iba a comentar. ¿Qué les pareció lo de la actualización? Estábamos en llamada, básicamente, en el Discord, porque ayer hubo Discord. Tuvimos por allá una pequeña plática, César, básicamente, y yo. Y creo que estuvo interesante, estuvo interesante definitivamente el hecho. Emanuel Pérez, muchísimas gracias por ese like, el hecho de lo que va a venir. Miren, creo que el mayor acierto, quizás, de Supercell, dependiendo de cómo lo vaya a manejar. Jennifer, muchísimas gracias por ese like y por estar acá. Creo yo que el acierto que tiene es lo de que no se van a bajar copas ya llegando a una cierta liga. Claro, creo yo que ningún otro juego te pasa. No estoy seguro. Ustedes que juegan diferentes juegos, ¿me podrían decir cómo se maneja, por ejemplo, Rankeds y demás? Cuando llegas a otro rango, ya no puedes bajar de ese rango. Miren, podría ser bueno y podría ser malo. Lo del competitivo, ¿qué van a hacer? Que ya van a ser como las ligas y todo este tipo de cuestiones. Me pregunto yo cómo lo van a manejar. Esa es una gran duda que tengo. O sea, no se dieron como tal muchísimos detalles de qué va a pasar con ello. Pero hay cosas que podrían estar bien. La carta creo yo que sí va a cambiar mucho la dinámica. Seguramente después la van a nerfear. Va a quedar como con la misma dinámica. Pero, a ver, como todos decían, es que yo creo que cuando llegue el nuevo campeón se va a dejar de usar muchísimo los demás campeones. Quizás el único que no le afecta tanto, creo yo, es el Rey Esqueleto. O sea, la nueva carta no se vería tan afectada con el Rey Esqueleto. Pero lo que es la Reina Arquera básicamente le va a hacer full counter. Y también digamos que yo creo que el Caballero Dorado va a ver por ahí unas cosillas curiosas. Vamos a ver cómo lo manejan. Yo esperaba, John, muchas gracias por ese like. Les soy muy sincero. Yo esperaba que hubiera un ladder 2 contra 2. No me decepciona lo que metieron. Está interesante. Está interesante. Pero ojalá Supercell lo sepa manejar bastante bien. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hablando un poquito de la actualización, creo yo que es un gran acierto. Que ya llegando a ciertas copas ya no puedas bajar. Va a beneficiar afortunadamente sí a los jugadores nuevos. Eso me da muchísima alegría. Pero el modo competitivo, me pregunto yo cómo va a ser. Lo van a manejar con dinámica de duelos. Toda la gente lo va a poder jugar a nivel 11. Irá a costar gemas entrar a él. Como que te darán tres derrotas como un desafío. No sé. La verdad de las cosas es que el modo competitivo a mí me llama mucho la atención. Que básicamente el modo competitivo ellos lo mandaron a como si fuera ladder. Me hubiera gustado que no manejaran la misma dinámica de ladder en el mismo modo competitivo. Pero si ya todo está a nivel de torneo, creo yo que el juego podría revivir. Podría estar bien. Y creo que podríamos tener muy buenos, muy buenas ideas como para videos, ¿saben? Estará roto la nueva carta y un nuevo emote. La crack me va a beneficiar a mí. Sky Álvarez, yo espero que beneficie a los nuevos jugadores. O sea, realmente la gente que ya tenemos años, como les he dicho, a mí me da igual. Yo espero que beneficien a los nuevos definitivamente. Hola, bro Andrés. ¿Qué te pareció lo de la dinámica? Que digan lo de esto. Esto que va a haber, hablando de dinámicas Edgar Jiménez, gracias por estar acá. Lo de la actualización. ¿Ya viste los videos y todo eso? Samuel Ismael Querebalú Flores. Gracias por tu like. Oigan, miren, les voy a recomendar que vayan a ver la última publicación del grupo a la Inters. Que se unan porque el día de hoy, no sé si lo leyeron, no puedo mencionar mucho. No les he hecho la publicación, pero me imagino que ya se imaginarán. O sea, ahora nuestras dinámicas van a ser a través totalmente del grupo a la Inters, por si quieren ganarse un par royal, por si quieren también llevarse emotes de los que están en la tienda. De hecho, el día de hoy, ahora sí, 100% sale una dinámica. Y listo, ¿eh? Así es que no olviden, no olviden activar el Notify en el chat porque así les va a notificar de todos los directos. Y únanse al grupo a la Inters, ahorita los acepto. Creo yo que va a estar interesante lo nuevo, Andrés. ¿Cómo te ha ido? Oye, vi las fotos, lo que publicaste y qué bonito, ¿eh? Qué bonito que anden por allá, que pusiste lo de la monada y todo eso. Qué buena onda, ¿eh? Dylan, gracias por la compartida. A ver, vamos a tirarle terremoto acá. O sea, no nos queda de otra. Nuestro globo no va a llegar. Él con el rayo que tiene puede que llegue a ser complicada para nosotros la partida. Pero a ver, Ramírez Edwin, gracias por ese like. Oigan, ¿se notaron ya que tenemos un nuevo ángulo de cámara? Esta cámara, básicamente, les puedo decir que es la GoPro. Estamos como con la nueva, con el nuevo setup completo ya. Estamos como con esta cámara. Tenemos también esta otra cámara y esta. O sea, tenemos como dos visiones diferentes. Veo muy complicada esta partida. No veo qué voy a poder hacer. Yo creo que con un predict, chance y le podemos ganar. Un predict de torre bombero. Ahorita cicla el minero porque es lo que voy a necesitar para hacer. Predict, vamos a ver el que hace en esta ocasión. Pero yo no le puedo responder tan, tan bien a su bruja. Vamos a tirarlo por acá. Vamos a tirarle duendecitos. Y vamos a tirar la torre Tesla aquí enfrente para no darle valor a su torre... A su rayo, básicamente, porque recordemos que tiene rayo. Y eso me hace a mí súper complicado poderle ganar. O si el doña, muchísimas gracias por ese like y por estar acá. Vamos a ver, ¿eh? Ojalá tire rayo ahí. Miren. Uy, 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 uy. Qué buena, ¿eh? Qué bueno que tiró rayo. Tenemos que hacer esto. Claro, pero es que también me tiene la horda. Es totalmente cierto. Ahí estuvo mal el timing. Pero afortunadamente terminamos con los puntos de vida de eso. Le vamos aquí con la bruja nuevamente. Ojalá termine rápido la bruja de hacer ese trabajito. Y está complicadísima la partida. No hay forma de pasarle. Vamos a esperar aquí al gigante noble. Vamos a ver qué hace el rival. Vamos a irle nuevamente por acá. Claro, es que también el rival no cae básicamente en lo que le queremos hacer. Y tiene muy, muy cómodo el match. No podríamos decir que no. ¿Hemos llegado a hacer daño? Está complicadita la partida, ¿eh? Ok, 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 ok. Creo que aquí ya le ganamos el ciclo. Yo la veo muy imposible, si les soy honesto, ¿eh? Veo esto, esto pero complicadísimo. ¿Vientos? No le puedo llegar. Es que con la horda que tiene el rival. Bien, bien, bien. Ahí nos va a tirar rayos, seguramente. Bien, esperemos. Claro, ahí el rival está liqueando, ¿saben? Afortunadamente para nosotros está liqueando un poquito. Uy, uy, uy. Es nuestra oportunidad. ¿Vientos? Bien, a acumular, ¿eh? Esto se trata ya de acumular a la muerte, a muerte. ¿Vientos? Bien, presión, 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 presión. Y nos la logramos llevar. Digo, el rival no estaba jugando nada mal. Tenía full el match, pero lo logramos. Afortunadamente lo logramos. Gracias, Mindy. Hola, Machapita, ¿cómo estás? Bienvenida al stream. Gracias por estar acá. Tienen 34 días el Dilan Omar ya de seguirnos. Hola. Lo conocemos al Dilan, básicamente, de la plataforma de videos cortos por excelencia. Ando muy cansado del trabajo, Taraz y Jim. Buenas noches, que te vaya increíblemente bien. Descansa, Emiliano, y que tengas un gran domingo, un gran inicio de semana. Y gracias por estar acá. Estaba muy complicada esta partida, ¿eh? Pepe Díaz López, gracias por ese like. No vi nada del juego. Juego Clash solo por vos. Andrés, creo yo que le va a dar ahí, básicamente, una renovación bastante interesante que ya va a llegar. Faltan cuatro días, escasos cuatro días para la actualización. Esperemos que lo manejen bien y que sí le dé bastante. Miren, con que haya mucha gente jugando Clash, eso nos va a beneficiar mucho a los creadores de contenido. Llevo más, solo que se me reseteó el celular. No me digas eso, Pepe Díaz López. Gracias por ese like. También tenemos por acá reacciones de Ramírez Edwin, Darwin Chaparro, John C.G., Samuel Ismael Querebalú, sí, Querebalú Flores, Andrés Orozco, dejando un me encanta, Uriel Alexander, Palma García, Edgar Jiménez, Leomar Jesús, Víctor Cahueque Pineda, John Elvis Gamonal, muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes, el ingeniero del beat, Jason Vides, Pepe Díaz López, Juan Diego, también presente por acá. Gracias a las que van llegando, a los que van llegando. Y sí, recuerden unirse al grupo de aquí de Facebook, a la Inter se llama. Ahorita que me digan, ya me uní, los acepto. Y recuerden que es el sábado dinámico, fin de semana dinámico. Así es que vamos a ver qué pasa, pero hoy básicamente de que sale un premio, sale un premio. Así es que tenemos por acá ya lista la página para quienes se quieran unir. Puedo volver a entrar al clan, no pude hacer guerra porque estaba, sí, con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto puedes estar acá nuevamente. ¿Te parece si el lunes regresas y entras? Vamos, Javier Cortés. Ay, Oli no me dejó comentar en la otra. ¿Por qué, Min? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? A ver, vamos a poner por acá los pillos, vamos a poner también por acá el ejército de esqueletos. Vamos a llevarnos a la mosquetera y nos vamos a llevar a la bruja normal. Yasmín Abejas, ¿cómo estás? Yasmín, bienvenida. Bienvenido al mejor. Gracias, Edwin, por estarme ayudando, que yo creo que el Edwin pronto ya se va a llevar también el mod. Juan Daniel, gracias por ese like y gracias por estar acá. Estamos manejando ahora dos tomas. Tenemos esta cámara y tenemos esta cámara. Así es que, vamos a ver, empezamos con un hornito por acá. Edwin, ¿a ti qué te pareció lo de la actualización? ¿Y qué CCM? Maxim, oigan, ahora sí creo que le traemos el match nosotros. Hay que aprovecharlo a full. Vamos a ver, ¿eh? Notify, Yasmín. Qué linda, gracias por estar acá. Oye, Yasmín, tú ya estás en el grupo. Porque de ya estar en el grupo, ahorita les voy a hacer unas publicaciones. Luego, luego, ahora sí termino el stream. Porque ahora no tengo ninguna ocupación cuando termine, básicamente. Así es que, luego, luego, vayan a ver la publicación que hay en el grupo. Ahorita los acepto. Es totalmente privado. Solamente va a haber pocas notificaciones. No crean que va a ser muy molesto ese grupo. Es un grupo de aquí de Facebook. Y por ahí vamos a estar manejando ciertas cosas. Marvin, muchísimas gracias por ese like. Vamos a intentar atacarle a doble línea. Ya que tenemos vivos por acá unas pillas. Tenemos vivo al pillo. Para complicarle un poquito la defensa, efectivamente. Y que tuviera que defender, básicamente, ambos lados. Vamos a poner el ejército de esqueletos por acá. Un terremoto. Y a ver qué sucede. También él lo hizo bastante bien. Hay que reconocer que su ataque no salió nada mal. Y listo. 1,358 a la parte izquierda de la torre. Vamos, perfecto. Black Wolf Clash. Muchísimas gracias por ese like. Vamos a ver, eh. Ánimo, va cuadro. Carlos, ¿qué te parece? Ve nomás una cámara. Dos cámaras. Aquí estamos. Y la otra cámara. Los puedo saludar por acá, básicamente. Es lo que me quedé configurando. Y ya tenemos dos ángulos. Pronto van a ser tres. Pronto van a ser tres. Y posiblemente hasta cuatro. Pero ya de eso vamos a ver, eh. Ahorita tenemos todas las mejoras implementadas. Espero que les estén gustando. Tienen una visión un poquito más amplia para cuando volteo para acá. Cuando regreso a jugar y todo esto. Sam Jäger. Muchísimas gracias por ese like. Oye, Maxim. ¿Cómo vamos de likes, eh? Diego Alejandro. Mira, ya apareciendo en la pantalla. Creo que Diego Alejandro. Creo que el rival ya se rindió. Creo que ya simplemente será que le spameamos tropas. Se dio cuenta de que le traíamos mucho counter. Giovanni Guevara. Muchísimas gracias por el like. No me explico por qué se quedó Ballesta y me dejó el terremoto. Es algo que les puedo decir la verdad. No lo sé. No lo entiendo. Pero pasó en Kier Soun. Gracias por el Me Encanta. Creo que ya me salté unas. Necesito ayuda. Vean, ¿cuántos likes llevamos moderadores? Alguien me podría decir. Muchísimas gracias, Sam, por ese like. Ya estás apareciendo en la pantalla. Muchísimas gracias de todo corazón. No hice la tarea. Qué bueno que respetaste el sábado de... Oigan, vamos a abrir. Vamos a checar si por fin me dan a la Beba Dragón. Isaac Martínez. Gracias por ese like. A ver, vamos a ponerle por acá. Beba Dragón. Ay, el horno ardiente. El horno no lo quería. Se rindió. Mucha loca. Oigan, qué barbaridad, ¿no? Diego, estamos ahorita con todo. Ahorita vamos a jugar también Ladder. No se desesperen. Nada más que tengo que acabar mis desafíos. Y sé que me puedo distraer. Martínez, muchísimas gracias por ese like. Y obviamente en todas mis cuentas quiero todos los emotes. Porque quizás ahora que llegue el modo competitivo. Oigan, me alegra porque vamos a tener muchísimos más videos que crear. Desde ya, ¿saben? Ahorita sí, yo creo que terminando después de la dinámica que vamos a hacer en el grupo de Alainters. Yo creo totalmente que vamos a... Uy, yo creo que me voy a llevar esto. Y me voy a llevar a la bruja. Jiménez Gatsby, gracias por ese like. Gatsby. Gracias por el like. Gracias por estar acá. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué te parecen los nuevos personajes? Andy, creo yo que sí. La nueva carta va a cambiar bastante las dinámicas. Wow, el rival... El rival... El rival bastante arriba que se vino ahí. Atacó con todo, básicamente. Vamos a ver si me da tiempo a mí. Vamos a tanquear. Ahí sabemos que tiene cohete. Así es que no creo... Lo del Fénix está súper chido, ¿no? Que quizás el huevo no vaya a durar tanto. Le dedicaron una carta a Juan Diego ahora sí en el juego. Oigan, no va lag ni nada. No, creo que va bastante bien. ¿En qué momento cambió el target esto? Bien, no importa. Hay que tener en cuenta que tiene cohete. Así es que pongamos esto por acá. Para que dude un poquito el ángulo. Y miren nada más. Tenemos a la bruja. Tenemos esto. Aún vamos bajo de la meta. Pero de todos modos el día de hoy sale. Que qué barbaridad. Ahorita yo he sentido que son muchísimos. Dominic, muchísimas gracias por ese like. O sea, no ha dejado de sonar esto. Y vamos bien. O sea, antes de la hora yo creo que vamos súper, 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 duper bien. Muchísimas gracias Moisés por ese like. Vamos a tirarle esto por acá. Y vamos a tirar esto desde luego. Vientos, ojalá nada más pegue en una ocasión. Ok, ni siquiera pegó. Lo cual es bastante, bastante bueno. Le tiramos por acá el terremoto. Y estamos bien, Eduardo. Muchísimas gracias por ese like, Eduardo. Gracias por estar acá. Martínez, bienvenido. Ya te vi por acá en el juego. Ahora sí, vamos a tirar esto por acá. Vientos, bien jugado. Y yo creo que ya será buena partida. No creo que nos pueda hacer mucho más. Tiene un buen mazo, tiene montapuercos, tiene cohete y tiene minero. Lo cual podría hacer bastante daño para él. Jiménez, muchísimas gracias por la compartida y por estar aquí en el stream. Oigan, estamos hablando con todo. Emanuel Gabriel Navarro Salazar. ¡Ánimo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hicimos que se rindiera otro rival. Miren, ya de aquí podríamos sacar una recopilación. José Rex, muchísimas gracias por ese like. Ok, vamos a atacarle con todo, ¿no? Vamos a atacarle ya con todo. Ya el rival se dejó ganar. Pues vámonos. Ojalá no nos traicione. Porque seguramente no quiere perder el tiempo. Seguramente tendrá poquito tiempo. Vámonos con todo y listo. Tu sexy papi, bienvenido. Buenas noches, exe querido. ¿Cómo estás, exe? Gracias por estar acá. Nuevo ángulo. Tenemos dos cámaras. Tenemos esta cámara. Y tenemos también esta otra cámara. Ya para poder platicar con ustedes de diferente manera. Y para que me vean mientras juego. Yo creo que voy a hacer unos arreglos, de hecho. Para que el micrófono básicamente no les estorbe. Y no se vea tanto en la toma. Pero a ver, no lo veo tan mal el hecho de que vean con el micrófono por ahí. Pero podría generar un poquito de ruido. Y no sé. Amo tu borrito. Muchísimas gracias, Machapito. Bienvenido, Mondongo. Fermín Lázaro. Muchísimas gracias. Miren, vamos a ver reacciones. Tenemos a William Benítez. Erlina C. Ismael Acevedo. Tenemos también a José Rex. A Rafa Robles. Tenemos a Moisés Ezequiel. También dejando su reacción. Dominic Zamora. Eduardo Gabriel Navarro. Salazar Juan Diego. Davis González Cisneros. Jaider Agudelo. Jiménez Gastbi. Martínez Tavares. También está por acá. En Kier Soum. Isaac Martínez. Sam Yeager. Diego Alejandro. Giovanni Guevara. Carlos Vargas. Ya dejando su reacción. Black Wolf Clash. Andy Cordero. Juan Diego. Y Marvin Yael. A ver, ustedes díganme en el chat. ¿Qué les parece la nueva actualización? ¿Les dan muchísimas más ganas de permanecer jugando Clash? ¿Cuántas horas al día juegan Clash? A ver, seguimos jugando por acá. Sobre algo. Marvin Yael. Mira. Lo veo. Te... Miren, hoy me pongo como al... ¿Cómo se llama? Al corriente de ello. Únanse. Únanse al grupo, a la Interz aquí en Facebook. Y con ello, con ello, con ello pueden checar algo nuevo. Espérenme tantito, me voy a llevar esto. Ya les dije que el cohete creo yo que no va tanto. A los que estén por allá, ahorita les voy a hacer con señas algo que les podría decir. Y a ver, Emanuel. Ya te vi por acá, me extrañaron. Obviamente, Emanuel, ese nombre es el prohibido. Lo que no puedo decir aquí. Estoy viendo para la pantalla. Básicamente, si dicen, ¿hacia dónde está volteando? Estoy volteando a ver hacia las reacciones y lo demás que están dejando. Está re buena. Dilan, ¿vas a estar jugando más tiempo? ¿Como cuántas horas le dedican al Clash? Díganme la verdad. A ver, yo por streams con ustedes y en videos, yo creo que pueden ser como 3 horas. 3 horas a 4 horas al día. Pero si llegan a hacer más cosas, obviamente voy a crear más videos. Y le voy a dedicar más tiempo. Es un ganar-ganar. Ellos ganan, nosotros ganamos. Ya me unieron al grupo. ¿Cuál? ¿Cómo que bastoneras? Oye, Min, ¿cómo que grupo de bastoneras? Ok, acaba de sonar. Vamos a ver, vamos a tirarle esto por acá. Miren, mal el timing. Bueno. Los bats se van a encargar totalmente. Aristides, Miguel, muchísimas gracias por ese like. Muchísimas gracias por estar acá. Me quedé sacado de onda, ¿eh? Ok. ¿Él cómo irá a defender al noble? Irá a dejar que le ataque. Es que claro, yo creo que está abajo del Ixir, ¿eh? Miren, tenemos ahí a Vito. Vamos a ver qué pasa por acá. Pues no está defendiendo también al gigante noble. Ya le hice yo mucho más daño de lo que él me hizo. Vamos a asumir el daño del lanzadardos. Porque aquí lo timeó bastante, bastante mal. Nos permite asumir esto. No tiene casi el Ixir nuevamente por los ataques de tanto frenesí que está haciendo el rival. Y tenemos controladísima la partida, como se pueden dar cuenta. Como tres horas al día. Entonces jugamos casi lo mismo, André. Muchísimas gracias por ese like. Gracias por estar acá. Miren, a la máquina igual. La vamos a dejar que nos pegue. No es como tanto el daño. Ángel Molina, muchísimas gracias por ese like. Vamos a ponerle por acá unos esbirros. Y yo creo que estará bastante bien que le pongamos ya un montapuercos, un gigante. Gigante noble. Y a ver qué pasa. Tiene al lanzadardos, ¿no? Me parece. Ahí está. Bien, vamos a ponerle esto por acá. Le pega al gigante noble primero. Luego a la bruja. La bruja alcanza a llegar. Vamos a tirar esto por acá. Tendrá seguramente ya al montapuercos. El drill. El drill fue precisamente para la torre. Ya no fue necesario que llegara. Tu sexy papi. Muchísimas gracias por la compartida y por estar acá. Ok, decidió cambiar de ruta. No está nada mal. Pero ya tenemos súper, súper, súper controlada la partida. Le vamos a tirar por acá un gigante noble. Le tiramos una excavadora. Y nunca pudimos tirar, si se dan cuenta, la horda de esbirros. Creo que nunca la jugamos. Era una carta muy cara. Totalmente innecesaria que no nos solventaba para nada. Vamos a ver si alcanzamos a hacer las tres coronas. Tiramos unos duendes por la parte derecha. Y yo creo que ya habremos ganado la partida. Bien, tres coronas. Bastante, bastante, bastante bien. Tan solo juego para hacer mis batallas del clan. Emanuel, ¿y entonces crees que vas a jugar con lo nuevo de la actualización? Joseph Villacor. Muchísimas gracias por el follow. Gracias por estar acá. Vamos a poner esto por acá. Déjenme checar todos los comentarios. Yo no he podido jugar ni ver tus streams por la escuela. Emanuel, yo se podría decir que no he podido jugar por lo del evento. Que a ver, les recuerdo. Estamos ahora con esta cámara. Les recuerdo que voy a estar jugando con ustedes en el Electronic Game Show de la Ciudad de México que va a tener lugar en el World Trade Center. Vamos a estar en el stand de Facebook del 4 al 6 de noviembre. Por si alguien me quiere desafiar, te puedes llevar grandes premios si me ganas. Y desde luego, pues ahí nos echamos las pláticas, el cotorreo y demás, mientras están ahí sentados, viendo todos los demás videojuegos, viendo los demás torneos. Pueden participar en todos los torneos, en todas las dinámicas. Así es que recuerden, del 4 al 6 de noviembre. Vamos a estar por allá y regresamos a esta cámara. Muchísimas gracias a todos por seguir acá. Seguimos jugando. Bonita noche. Hola, Jazz. ¿Cómo estás? Miren, Jesús Sepúlveda ya está apareciendo en la pantalla. Espero que ustedes también lo hagan. Bienvenida al mejor stream de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Maxi. Y miren, José Luis Hernández ya apareció. Y recuerden que tenemos un reto. Si llegamos a 100 likes y se unen al grupo a la Inter, les voy a decir con una seña. Les voy a decir con una seña. Espérense. Si llegamos a 100 likes en menos de una hora de stream, se llevan lo que está hasta arriba. Si llegamos a menos de 100 likes en lo que está a la primera hora del stream, se llevan lo que está aquí arribita de mí. Así es que únanse al grupo a la Inters porque por allá van a ser como esas dinámicas. Vega, bienvenido. ¿Cómo estás? Ayer estuvimos jugando free. Nos hiciste falta, ¿eh? Nathan, estoy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Qué tal todo? Jazz Palmer. Hola, la diosa del dragón eléctrico. ¿Crees que me pueda subir a Combatientes 2 con mi mazo y te paso mi cuenta, por favor? Marvin Yael, fíjate que, a ver, es que es lo que estábamos hablando. O sea, yo con gusto les ayudaría. Pero miren, ¿qué les parece si vemos cómo funciona la actualización? Y ya de ahí partimos. Porque recuerden, lo de la actualización creo que va a estar padre. Porque, por ejemplo, si llegan a 5300, si se esfuerzan en llegar a esas copas, ya de ahí no los van a bajar. O sea, cada que lleguen a una nueva arena, ya no los van a bajar. Eso está bastante chido para que se animen a seguir jugando. Creo que va a haber más horas de consumo en el juego. Y también va a estar el modo competitivo. Que si es así, el modo competitivo, vamos a ver cómo lo manejan. Si lo manejan a reglas de torneo, va a estar increíble. Y sin costo por partida. Porque miren, Clash en sus inicios ya llegó a tener costo por jugar. Costaba oro jugar partidas en ladder. No sé si se les vaya a ocurrir que sean 10 gemas el modo competitivo. O 100 gemas, en el peor de los casos. Y para eso regalaron tantas gemas en las maestrías. Podría ser. Pero, vamos a ver. Porque ahorita de nada les va a servir llegar. Creo que la recompensa que va a estar chida es llegar a 6500 copas por el nuevo campeón. Ya todos vamos a poder tener campeones. Eso es lo que me gusta de la nueva actualización. Pero habrá que ver cómo funciona todo eso. Ahorita creo que es inútil subir copas. Pero sí les voy a estar recomendando mazos y demás. Y con todo gusto les puedo enseñar a jugar sus mazos en stream. Que de eso va básicamente mi canal. Vamos a poner por acá. Me voy a llevar las flechas. Y yo creo que con eso vamos perfectos. Hola, Johnny Suárez. Bienvenido. Si juegas free. Exacto, Marvin. O sea, si quieres jugar conmigo Free Fire. Ayer los fines de semana jugamos en mi server de Discord. Que ahorita se los pongo si gustan. O únanse al grupo a la Inters aquí en Facebook. Y ya les dije. Los que estén por ahí ahorita van a tener la oportunidad. Si dejan su Notify. De participar. Espérenme tantito. Vean aquí los rivales. Les gusta atacarme con todo. Van a tener la oportunidad. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a proteger a nuestra niña Pilla. Bien. Ok, ya sabemos que tiene más spam. Se llevó a la bruja chida. ¿Cómo vamos a defender esto? Yo creo que así y así. Vamos a ver, eh. Tengo fe en esa defensa. Tengo mucha, mucha fe en esa defensa. Bien, estuvo bien segmentada. ¿Qué le dejé a él? Yo me quedé las flechas. Ah, claro. Yo le dejé el barbarril. Fíjense que... No sé. Creo que me hubiera convenido más el barbarril por la bruja. Creo que a partir de ahora los voy a empezar a escoger de esa manera, eh. Ok. Viene con gigante. Yo no tengo como una respuesta clara a esto. No, y la bruja. Que diga la bandida. Le va a hacer dash al... ¿Cómo se llama? Le hizo dash a un esqueletito. Y nuevamente. Ay, bandidita. Recordemos que tiene tronco. Ojalá se lo gaste por ahí. Tenemos que defender spam. Y yo para defender spam realmente no tengo nada, ¿saben? No tengo nada, nada. Ángel, muchísimas gracias por ese like. Es que la bruja, digamos que tampoco me sirve para defenderle spam. Miren, ahí estamos. Perfecto. Estamos contra el Keptrón del clan. Del clan. Del clan. Del clan. Es que qué barbaridad. Ok, ok, ok. ¿Él ya sabe que tengo barril? Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, me voy a guardar al cazador para el gigante. Ay, Dios. Raúl, muchísimas gracias por el follow. Vamos a ver, eh. Ay, ay, ay. Es que cómo segmentar aquí nosotros el ciclo. Es muy bien. Ok, vamos a hacer esto y eso. ¿Va a poner duendes por allá? Sí. Ok. Vamos a poner pillos nosotros aquí. De bandida. Perfecto. Qué horrible match me tocó, eh. Uy, mi bruja no solventó, pero para nada, eh. A ver, llegaron pillas, que es lo bueno. Estamos haciendo daño. Claro, es que ahorita qué hago yo. Vamos a tirar esto así. Complicadita, eh. Bien. Le logramos colar un barril. Necesito que se gaste los duendes. Uy, uy, uy. Es mi momento de atacarle, eh. Aunque nos tenga bruja, no tiene ahorita el barril, creo yo, ¿no? Eso le puede hacer bastante, bastante daño. Perfecto. Y ahora no le permitimos a él atacar. Ok. Ok. Vamos a ver si él nos contó el ciclo a nosotros. Bien, eh. Qué complicadita la partida. Aquí él, digamos que me podía condicionar a mí todo el tiempo, ¿saben? Esto era lo complicado. La bandida nos acaba de hacer su jugada. Vale. Bien, otra vez se tragó un duende. Le vamos a tirar las flechas por acá. El rival ya no sabe cómo defender. Bien. Ahora le vamos a tirar esto y esto, ¿ok? Y le vamos a ciclar nuevamente el barril de duendes. Y con eso estaremos del otro lado. Yo creo que ganando la partida. Bien jugado, buena partida y buena suerte. ¿Saben? Siempre complica mucho el hecho de que no tenemos a la bruja chida. O sea, es que la otra bruja no sirve de nada si no está tanqueada. Y normalmente aquí no te dan así como muchos tanques que digamos. O sea, ahorita si se dan cuenta, yo no tenía ni un tanque como para ayudarle a la bruja. Y que pegara algo. O sea, si hubiéramos tenido un tanque ya no me quejaba tanto. Pero, a ver, dentro de lo que a veces solventamos bastante bien. Y está perfecto. Jonas, gracias por estar acá. Eliseo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, el día de hoy, gracias a ti, Eliseo. Tenemos esta toma y tenemos también esta otra. Tenemos dos tomas diferentes para saludarles, para quererles. Gracias, donadores, por todo lo que hicieron para que mejorara el canal. Ahora sí ya se viene con todo. Desde luego vamos a empezar con el evento que tenemos. Recuérdenlo, el EGS 2022 se va a jugar del 4 al 6 de noviembre. Pueden ir a jugar contra mí aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y a ver qué sucede. También pueden jugar torneos como Halo. Van a poder jugar creo que torneos de Super Smash Bros. Creo que también va a haber Fortnite, Overwatch. Va a haber también Valorant. Así es que si se animan, me pueden conocer también por allá. Y una novedad, básicamente. ¿De qué región eres? Porque si eres de sur, ya valió. Soy de norte. Como soy de la Ciudad de México, México. Me presento ante todos. Pues básicamente jugamos en norte o EU. Sí creo, ¿no? Uriel, muchísimas gracias por ese like. Gracias por estar acá, GG. ¡Hurra! Buenas noches. Bienvenido, Luis. Ok. Tenemos... Oye, pero ya sabías las nuevas cartas del Fénix y el Monje. ¿Qué te parecen a ti, Carlitos Ramírez? ¿Qué te parecen, eh? Bienvenida, gente bonita y bella. ¿Y qué juegas en la pantalla de atrás de ti? No, en esa pantalla básicamente casi no la uso. O sea, antes la usaba como para ver programas, para ver videos y así. Pero actualmente no me da tiempo. Literalmente me despierto. Y lo único que hago es dedicarme a hacer cosas como para los streams. Estar configurando, como les digo, esto. Estar configurando esto. Ahorita que ya tenemos como todas las implementaciones de la PC. Pues me estoy dedicando a ello. Me vuelvo loco de repente con dos cámaras. Después quiero que sean tres. Tres tomas diferentes y listo. Ah, ¿verdad? Eliseo también venido al mejor stream. Oye, bro. ¿Me puedes desear buena suerte para mi entrevista de trabajo que es mañana? Desde luego que tengas la mejor de las suertes, mi querido Luis Galeano. Vas a ver que sales pero victorioso con nuevo trabajo. Porque es domingo. Los domingos son días del sol y normalmente las cosas salen bien. Los lunes son día de flojera, la verdad. Pero, a ver, yo creo que te va a salir perfecto, Luis. Aquí, regresamos acá. Necesitaría un foquito que me dijera en qué cámara estoy. Como normalmente en los estudios de grabación, ¿saben? A su máquina, Miguel Ricardo, ¿a quién? Buenas noches. ¿Cuándo salen las nuevas cartas? El 26. Dentro de cuatro días llegan las actualizaciones. Y me parece que también van a llegar con el nuevo desafío. El desafío ultra secreto del cual les había hablado en mi video de esta temporada. Así es que, a ver qué pasa. Me voy a llevar luego, luego, desde lógicamente a la mosquetera. Y a ver, él teniendo daño de área. Daño de área. A ver, me voy a llevar al gigante duende. Vamos a ver cómo nos va. Eh, buenas, Azeta, Daniel. Una en donde se pueda ver tus manos y tu cel para ver cómo juegas. De hecho, eso estaría... Sí, tenemos, eh. Podríamos manejar hasta cuatro cámaras. Fuera de mentiras, eh. Cuatro cámaras diferentes, básicamente. Eh, quizás vaya a hacer puercos aquí al centro. Los vaya a dividir. Vamos a ver qué decide hacer. Yo tengo al gigante. Puede él también tener un gigante. No hay que descartarlo. Hay que esperar un poquito. Le tiramos el veneno por acá para que la mosquetera se ayude. Le vamos a tirar golem de hielo para no permitirle tanto daño a la mosquetera. Y si la podemos salvar, le hacemos un contraataque. Y esperamos porque tenemos buenas cartas de reserva. Wilton Moreno, muchísimas gracias por ese like, ¿ok? Por acá vamos a terminar con los puntos de vida ya del pescador. Le empieza a pegar la mosquetera a la torre. Y sigue pegando la mosquetera, lo cual es bastante bueno. 1,800 ya de daño que tuvo que asumir ahí el amigo Milk, nuestro rival. Y vamos perfecto. ¿Me enseñas a jugar? Eh, sí. Con todo gusto, Diego Alejandro. De hecho, te recomendaría que de principio, antes de que lleguemos al punto ya como de coacheo y todo ese rollo, Cheques. Ah, miren, tenemos Verdugo. Tenemos casi la partida garantizada. Cheques los videos cortos del canal porque hay... Wow, se lagueó un poquito el audio y hubo un poquito de lag aquí en el stream. Déjenme ver si siguió, si sigue lag. No, estamos bien. O sea, hubo un lag por ahí, pero seguimos. Leslica, bienvenida. Parezco contestadora. ¿Por qué, machapito? ¿Cómo que contestadora? Ok, hay un poquito de lag. Si sigue lag, ahorita cambiamos por... Ya sa... Wow. Cambiamos, básicamente. Cambiamos a cable. No va tan mal. No va tan, 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 tan mal. Ok, vamos a hacer esto. Necesitamos proteger a nuestro Verdugo. Esto sí, 100%. Porque nos va a ayudar contra los puerquitos también. Bien. Ok, lo logramos proteger. Le vamos a tirar veneno por acá a esto. Creí que era mi internet. No, ahí sí, ahorita fue totalmente... Ahí fue. Un poquito de lag, bien. Alcanzó a pegar el Verdugo. Perfecto. Tenemos por acá esto. Le podemos atacar. Desde luego. O sea, básicamente usar al gigante duende como tanque. Esperamos y ya podríamos ganar a ciclo de venenos. Aunque llegue a contactar un poquito. Bien. Bien, ya sería ciclar simplemente otro veneno. No hay como mucho problema. No le dimos tanto margen de usar a su golem. Tiene que defender toda esa mosquetera. Le vamos a tirar por acá a un Verdugo. Y ya tiramos la torre. Pero desde luego vamos a poner esto para que ese pescador no nos haga nada de daño. Le tiramos por acá a los duendes para concretar la defensa junto con el Verdugo. Y estamos perfectos. Tiramos un golem de hielo. Y ya es totalmente guía. Bien, 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 bien jugado. Buena partida y buena suerte. Iván Torres, gracias por estar acá. Uy, Iván, bienvenido. No, Pino prendió. ¿Ayer prendiste stream? No. Sí, sí, sí. Ayer para nada. Para nada. Porque me quedé configurando básicamente nuestros dos ángulos. Este ángulo y este ángulo básicamente. Así es que eso fue lo que pasó. ¿Me enseñas a jugar? Sí, como te digo, con todo gusto, Diego Alejandro. Iván Torres, gracias por el Me Encanta. Leslica también dejando su Me Encanta. Y vamos a checar todas las reacciones. Tenemos a Wilton Moreno. Tenemos a Luis Galeano. A Sealtiel Neftalí Barredo Ferrer. Tenemos a Uriel Sen. A Luis Galeano. A Eliseo Ramírez. A Geyer Bustamante. Ya dejando también su reacción. Tenemos a Mateo López. A Sebastián Martín. A Cristian Ocando. A Excelais 12. Ángel Gabriel Machorro Martínez. A Johnny Suárez. A Jesús Sepúlveda. A José Luis Hernández. A Jazz Palmer. A David Romero. A Vega Uchiha. A Juan Diego. Y a Nathan Hernández. También Lenina Álvaro. A Zeta Daniel. Muchísimas gracias por sus reacciones. Romeo Valverde. También lo tenemos por acá dejando reacciones. Y ahí vamos. Perfecto. Leslica, ¿cómo estás? Leslica, ¿qué te pareció lo nuevo? Jasmine Abejas. Tú ya estás en el grupo a la Inters. ¿Alguien más se ha unido al grupo a la Inters? ¿O todavía no acepto a nadie por el grupo? ¿Ya vieron la publicación? Recuerden, les voy a enseñar nomás. Así como para que se den una idea. Sí, 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 sí. No envió mis estrellitas, Emanuel. Qué barbaridad, ¿no? No nos quiso. Yo apenas hoy acabé ese torneo. Oigan, ¿y qué dan? Justo los días para el... Para... Sí, miren. Justo los días para la actualización, básicamente. A ver si ganó algo. Diego A. Rodríguez. Gracias por ese follow y por estar acá. Hasta perdí mi insignia de fan destacado. Sí, ando por dos. Hasta me expulsaron del clan. Iván Torres, tanta desgracia pasó, Iván. Ya pueden volver a entrar al clan. Pero recuerden, ahorita ya lo que vamos a estar pidiendo son mil puntos de guerra, básicamente. Porque la buena noticia es que, miren, como les digo, siempre les presumo. Tac, tac, tácticos no ha perdido ni una sola vez el primer lugar, como lo pueden ver acá. Estamos siempre, 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 siempre en primero. Lo cual está bastante, bastante chido. Y ahorita lo que se pide son mil puntos de guerra. Que déjenme ver si yo ya lo conseguí o no. Para ver si ya cumplí con el clan esta semana. Tenemos ahí mi cuenta, mil cien puntos. Y esta cuenta ya también mil puntos. Y miren, vamos desde luego en esta guerra. Les puedo enseñar que vamos, pero súper arriba por mucho. Somos un clan súper activo en guerra para que puedan maxear su cuenta lo más rápido posible. 68 likes en 36 minutos. ¿Confías, Maxim? Si logramos 100 likes, vean lo que hay en el grupo. Hola, César Enrique, ¿qué tal? Vean lo que hay en el grupo. Cuando llegue la actualización me bajarán muchas copas, Marvin. Pero lo bueno, insisto Marvin, lo bueno es que ya cuando llegue la actualización, cuando lleguemos a una nueva liga básicamente, como a un número de copas, a una nueva arena, ya de ahí no nos van a bajar. Y eso va a fomentar a que la gente juegue más. Y ojalá a que también la gente deje de jugar este modo de juego. Va a pasar una de dos cosas. O la gente deja de jugar esto que era como ladder para ellos lo normal y se ponen a jugar como nos dejan libre el competitivo a los que queremos mejorar y el competitivo nos da chance de ser como mejores jugadores. O pasa al revés. La gente se va para allá al nuevo sistema como de ligas, que va a ser como el ranker, y nos deja libremente jugar por acá y ya pueden subir como muchas, muchas copas. Creo yo que eso va a estar muy padre. Wiki Aarón Quintana, gracias por ese like. O sea, ya entendiéndolo un poquito, esa dinámica está bien y va a hacer que tengan más horas de cliente. Eso está, a ver, publicitariamente para Supercell es muy bueno. No se les ocurrió mal la idea porque entre más tiempo jueguen, ellos ganan dinero básicamente por el tráfico que hay en su juego a través de las tiendas de, por ejemplo, en la Play Store y también en la App Store. Si están jugando mucho tiempo, ellos ganan dinero. O sea, si hay gente juegue y juegue y juegue su juego, ganan mucho dinero. Pero mucho, mucho, mucho dinero. Así es que es una muy buena idea que ya no bajes copas. Vamos a ver qué tal lo implementan y a ver qué pasa. Vamos a ver, esperamos un poquito. Ok, qué bueno que yo tengo, como les digo. A ver, aparte yo la escogí a la bruja chida. Pero, miren, es lo que les digo. Es que esa bruja en este desafío no va. Creo que yo no tengo que defender. Y nos podemos ir al ataque. A ver, sabueso con cañón no es un ataque muy de provecho que digamos. Pero tampoco está mal. Tenemos al lanzadardos, el cañón va a llegar. ¡Perfecto! Eso no le pega aquí a nuestro lanzadardos. Se lo prohibimos. Le terminó pegando no sé qué. Aquí nos va a hacer mal el posicionamiento del barril del rival. Es torre totalmente nada más por el ataque que nos iba a hacer. Que le salió frustrado. Básicamente defendimos muy barato y nos llevamos la torre. Matemáticamente nos salió. ¡Perfecto! Así es que esperamos un poquito nuevamente. Afortunadamente tengo a la bruja. Y estamos bien, ¿eh? Mi internet ya se puso por quema, chapito. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, chiquilla? ¿Qué le pasa? Vamos a ver, ¿eh? Bien, 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 bien. Ok. Tenemos por acá el cañón. Ahora sí lo posicionó bien. Hay que decirle bien jugado al rival. Ese cañón lo posicionó bastante bien. Él sabía que no tengo... A ver, me pregunto cómo sabe que yo no tengo tronco. Seguramente contó las cartas, ¿eh? Vamos a ponerle esto por acá para proteger a la bruja. De todos modos, los puercos no me ayuden a defender para nada. Y era un buen momento para atacar porque teníamos bastantes tropas acumuladas. Y ahí lo tenemos. Ojalá no se cambie de línea la bruja nocturna. Sería lo único que pida. Le vamos a tirar inclusive un rayo que quizás llegue a solventar la partida ya. Y listo, bien jugado. Buena partida que le hicimos al rival. Y buena suerte. Bien, bien, bien. Lo hizo bien con ese barril. Quizás contó que yo no tenía esas cartas y estuvo perfecto. Estuvo chido el Discord. Estuvo muy a gusto, ¿eh? Les recomiendo que se unen al grupo de Discord. Que ya les voy a estar pasando los enlaces a través del grupo a la Inter. A ver si algún moderador puede poner en el chat cómo es como el grupo para que vayan. Porque recuerden que el día de hoy, ahorita como no tengo ningún deber al final del stream. No tengo ningún deber. Mira, eso. Eso. Si llegamos en menos de una hora a 100 likes, lo de hasta arriba en el grupo. Y si llegamos a menos de 100 likes, lo de en medio. De todos modos, algo sale básicamente el día de hoy. Y ya la siguiente semana nos ponemos como al corriente. Unirme al grupo. Perfecto. A ver, los uno. Déjenme unirlos a los que se van uniendo. Y nada más. Recuerden. Sigan la última publicación. Lean la última publicación. Y hagan lo que dice la última publicación. ¡Ay, Oli! ¡Hola, licitita! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en la fiesta? Ahí está. Muchísimas gracias, tu sexy papi, por dejar el grupo ahí para que se unan. Es un grupo de aquí de Facebook. No les cuesta nada. Y ahí estamos como al pendiente. Y también les notifica de mis streams. Además de que vayan a ver la última publicación. ¿Cómo llego al grupo? Javier, lo acaban de poner ahí en el chat. Se llama a la Inters. Simplemente vean la última publicación. Es muy importante la última publicación para este stream. Gracias, Emanuel, por haberte unido. ¿Cómo va todo, licitita? Espero se le estén pasando bien. No olviden dejar su apoyo. Muchísimas gracias, licitita corazón. Follow Wish. A ver, vamos a poner por acá. A ver, obviamente me voy a llevar el counter. Me voy a llevar a KD Play. Me voy a llevar también... También me voy a llevar esto. Que se quede el doble gigante. A mí me conviene totalmente. Y me quedé a la bruja chida. Gracias, licitita, por ese like. Gracias por estar acá. Estamos con dos cámaras a la vez. Y regresamos a esta cámara. Bien, ya me estoy acostumbrando. Es el primer stream así. Y es un poquito complicado. Pero ya lo estoy haciendo. Aparte de que tienen un ángulo más amplio para verme. Para que no se vea como nada más. Que estoy como todo el tiempo así. Cuando me veían de frente. Ahorita me pueden ver. Como pueden ver hasta el teclado, básicamente. No me esperé que fuera a traer esa carta. No me esperé que también me fuera a acumular de esa manera el rival. Yo creo que acá nos podría hacer torre. No me dio tiempo. A ver, es que el rival tiene tres tanques, ¿saben? Es que claro, el rival teniendo tres tanques, para mí está complicadísimo. Tiene megacaballero, tiene al otro gigante que seguro lo va a meter ahorita en la parte interna. Ok, no lo metió. Complicada está la partida, porque yo no tengo algo que defienda bien los tanques. Si se dan cuenta, no tengo DPS. Está muy complicado. Con un mini P.E.K.K.A. yo me sentiría muy, muy feliz. Esto, creo yo que lo que vamos a hacer es dejar que pegue en la torre. Para no gastar los reclutas. Qué mala suerte tengo, ¿eh? Yo quería que me quedaran tropas vivas. Y pasó eso. Ahí vamos a tirar esto por acá. El megacaballero jaló hacia el lado que no debía irse. Nos hemos activado torre, básicamente nosotros. Le vamos a tirar esqueletos simplemente para defender esto. A ver si él decide tanquear un poquito al verdugo. Es como el bait que estaba buscando de lo que él hiciera. No lo hizo. Bastante bien. Vamos a tirar a los reclutas por acá. Eric Díaz, muchísimas gracias por ese like. Y habrá que pensar, ¿eh? Habrá que pensar qué hacer por acá. Vamos a tirar máquina voladora. Ir a hacer. Ok, defiende de esa manera. Bien, dos. Hay que tirar a la bruja. Tiramos esto así. A la que debió algo. Bien. Afortunadamente quedó vivo todo. Bien, dos. Él tiene que defender la parte izquierda. Pues no lo hizo mal, ¿eh? Buena. Mandamos rescatando la partida como se puede, básicamente. Esto así. Esto así. Qué barbaridad. Qué partidita. Ok. Hay que atacarle, pero a full, ¿eh? Out of my way. Va acá. Perfecto. Pega otra. ¡Bien! Francisco García. Muchísimas gracias por ese like. Bien jugado. Buena partida. Y buena suerte. Ok. Manejábamos bastante bien. Bastante bien como los macros. De nuevo ha regresado el lag. De nuevo regresó el lag por ahí. Si es necesario. Ahorita cambiamos, básicamente, ¿eh? Cambiamos, cambiamos. Que de todos modos ahorita queríamos probarlo de los ángulos. Ojalá no. Ojalá no siga como atacándonos el lag. Vamos a darle unos segundos. Me quedé sordo. Se fue el sonido. Básicamente sí por el lag. Mauricio, muchísimas gracias por ese like. Vamos a ver. Espérenme tantito, ¿eh? Ahorita que están diciendo eso. Oigan, aquí tengo cosas que no debería de tener. Ahorita que estoy viendo. Déjenmelo quitar. Esto a mí no me sirve. No sé por qué se había puesto por ahí. Pero listo. Gigi, la partida estaba complicadita, ¿eh? O sea, la verdad es que me espanté de ver ese mega. O sea, si se dan cuenta, tenía puros tanques. Y yo creo que no supo aprovechar muy bien a su verdugo. Porque de haber hecho un push con verdugo megacaballero. Yo realmente armas, armas no tenía para defenderle, ¿eh? No analizó muy bien el macro de la partida del rival. Y por eso le pudimos ganar. Estuvo bien para nosotros. Pero desgraciadamente al rival todavía le hace falta pensar en estrategias como ofensivas y defensivas. Partidas dignas de TV Royale. No vamos mal. Muchísimas gracias, Edwin Agustín. Vamos perfecto, ¿no? Ya llegamos a los 100 likes. ¿En serio, Yasmín? Oye, qué bonita, Yasmín. Ya por fin te vi en foto. ¿En serio ya llegamos? Ya llegamos. Ya van 103 likes. Y entonces fue menos de una hora. Fue menos de una hora. El día de hoy, únanse, únanse al grupo a la Inters. Porque lo lograron. Les voy a decir que lograron. Lograron lo de hasta acá arriba. Recuerden que para acceder a lo de hasta arriba. Simplemente vayan a ver cómo es la dinámica en el grupo a la Inters. ¿Ok? Terminando el stream. Me pongo ahí con ustedes, ¿de acuerdo? Para que vean qué rollo. Jovan Cisneros, muchísimas gracias por ese like. Partidas dignas de TV Royale. Muchísimas gracias. Estuvo buena. Estuvo buena esa partida. Yo estoy aquí reportándome. ¿Qué tal? ¿Te ha ido, Jovan? Yo siempre intentando dejar likes, ¿eh? Aparte te defendía súper bien la bruja. Pero no le supo. ¿Yo qué hablo? Si tal vez me hubiera ganado a la primera. Tu sexy papi. Yo creo que tú me hubieras dado mucha batalla, ¿eh? O sea, les digo. Simplemente yo si hubiera sido el rival. Yo hubiera dicho. Ok. Ya vi que él tiene para defenderme. Pero, o sea, tiene a los reclutas. Pero no me va a poder defender un megacaballero reclutas. Y si va a invertir en defenderme el megacaballero. Básicamente con los reclutas. Atrás del megacaballero va a haber un verdugo. Y cuando él se gaste demasiado elixir por la parte izquierda. O sea, digamos que si yo estuviera atacando como a la parte izquierda. Ahí básicamente condicionaba. Y me iba con dos gigantes por la otra línea. Después de haberse gastado los reclutas, ¿saben? O sea, de esa manera a mí me podía ganar muy, 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 muy fácil el rival. Muy, muy fácil. No tenía más que hacer. Para ganar el mayor número de partidas. Ya no lo he dicho. Y ya lo voy a decir. Les digo. Ahora sí. El lunes máximo ya tienen nuevo video. Y también desde luego vamos a ver qué pasa con la actualización, ¿no? Seguimos jugando. Hola, Min. Gracias a la gente. Qué bonita la yace. Min, te dejo sola con las bienvenidas. Se me quedó bugueado el teclado. Oigan. A mí me ha pasado. También vamos a poner... Miren, me voy a llevar al príncipe. Porque los pillos con unas flechas... Con unas flechas y un tronco los pillos se vuelven inútiles. Y veo que en el desafío hay muchas. Me voy a llevar al leñador. Porque yo sé que la gente sabe jugar muy bien la furia. Así es que mejor me la quedo en mis manos, la furia. Porque capaz que el rival trae doble furia. Y ahora sí que qué hago, ¿eh? Ok. Tengo veneno. Brian David. Gracias por ese like. Vamos a poner esto por acá. Perfecto. 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 Esperamos. Bien. Vamos con bruja. Perfecto. 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 Bien. Defendimos chido. Ok. Vamos a tirar un veneno. Porque quizás llega a acumular algo más. Si se los dije iba a poner algo más. Le ponemos un príncipe. Yo creo que proteger a la bruja es buena idea. Y vamos a ver qué tiene el rival. Tendrá spam. Mal. Mal la forma de defender. Hay que seguirle atacando por la misma línea, ¿saben? Porque la bruja me va a quedar viva. Perfecto. Perfecto. Se bugueó el fantasma. Y eso va a ser casi torre. Que claro. Supimos aprovechar muy bien a la bruja. Cientos. Bien. 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 Estuvo perfectamente jugado eso. Supimos qué hacer. Supimos cómo resolver. Conforme vimos lo que tenía en mano el rival. Desgraciadamente le pasó lo que le pasó del fantasma. Eso no fue como mucha skill de mi parte. Fue más mal. Bueno, es que también el rival no tiene muy buenas mecánicas de batalla. Yo creo que quizás apenas va empezando a jugar. Vamos a tirarle por acá un push bastante, bastante grande. Porque así me quedo con las cartas para defender. El mago de hielo. Me quedo al leñador. Me quedo al príncipe. Y tengo una defensa bastante sólida. Si por acá decidiera tirar una bruja. Bien. Bien por parte del rival. Va a tener bastante para atacarnos. Básicamente por lo que da el golem de elixir. Y tiramos la torre. El cohete fue una buena respuesta. Sinceramente le tiramos por acá el mago de hielo. Le tiramos el espíritu eléctrico separado. Y bien. La defensa está concretadísima. Fue un ataque que defendimos con 4. Y él básicamente también se gastó 4. Ya no es necesario gastar al golem de elixir. Vamos perfecto. Le vamos con una bruja desde atrás. Para quizás veitearle el cohete. Y esperar un poquito. Bien. El príncipe llega a contactar. Le vamos a tirar por acá el leñador. Vamos a ir con príncipe. Está siempre tirando los barriles a la parte izquierda. Lo cual quiere decir que es súper predecible el rival. Les digo que yo creo que le falta bastante aprenderle a jugar al juego. Pero qué bueno que hay gente nueva por acá en el juego. Eso me alegra. Por lo cual no es motivo de hacerle BM. Simplemente hay que ponerle bien jugado. Buena partida. Y buena suerte. Porque seguramente jugó a su mejor nivel. De lo que podía ser. Efectivamente el rival. Ojalá no lo lleguen a contagiar. Tanto aquí en el juego. Y lo siga disfrutando. Y más con la nueva actualización. Bien. Bien, 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 bien. Ya ganamos. Sealtiel ya ganaron. Ya ganaron en todos los sentidos. Básicamente en este stream. Hola Noir. ¿Qué tal? A la máquina. También me gusta mucho la foto de la Noir. Yo creo que manejó muy bien ahí como las tonalidades y contrastes en su foto. Súper chido. Estaba en el chisme. Llegaron los bomberos y la policía. Mala conectividad. Me ha pasado tal vez otra cosa. ¿Por qué se me traba el chat? Entra y vuelve a salir. Johnny tal vez se arregle. Entonces sí llegamos hace rato a la meta. Sí, ahorita cuentan todas las reacciones. ¿Por qué se me traba el chat? Muy bien. Pequeña, muchísimas gracias. Aquí con rica lluvia. ¿En serio está lloviendo en Guadalajara? Qué rico. La licita seguramente lo va a estar disfrutando. Yo tengo el emote del megacaballero. Lo utilizo cuando le gano ese mazo. Nadie preguntó, pero quería decirlo. ¿A cuál? ¿A Golem del Ixir? ¿A Golem del Ixir? O sea, yo sé que muchos se enojan, ¿no? No olvides el saludo para mi primo Yair. Te lo agradecería mucho. A ver, vamos con la cámara 1. Básicamente un saludo para Yair, el más guapo. Con la novia coreanita más guapa. Y el novio, pues básicamente sí. De alguien que está aquí en el chat. Y primo del queridísimo Jonas, que también está en el chat. Y regresamos a la cámara 2. Ok, ya estamos por acá. Perfecto. ¿Hay lugar en tu clan? Sí sea el Tiel, pero hacemos reclutamiento los lunes. Porque todavía vamos a sacar gente que no llegue a sus mil puntos de guerra. Como se pueden dar, hay muchas personas que no han llegado a sus mil puntos de guerra. Vamos a estar como por ahí sacando miembros de acá. Faltan, 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 faltan varias personitas de llegar a mil puntos de guerra. Y el lunes hacemos reclutamiento. Recuerden, bueno, entre semana les doy los tips como para que les sea muy sencillo. Miren, yo ya acabé con todos mis mazos de guerra. Vamos a cobrar las maestrías que no sé por qué no las he cobrado por acá. Nadie me lo ha recordado. Isaí, muchísimas gracias por ese like. Ya saben, si quieren maxear su cuenta rápido y son activos jugando guerra, únanse a tac-tac-tacticas, tac-tactacticos, que también vamos a hacer un clan competitivo. Ahí está Andrés Enid, mi querido también colega streamer de la plataforma morada. Bienvenido, Wolf, ¿qué tal todo? ¿Qué tal tu tarde? Cobramos esto por acá y nos vamos. Seguimos, seguimos. Marin. Marin, Marin. Es que es a Marin, es a Marin, es a Marin, eh. Top 6 en guerra. Gracias, bebé. Marin. Sí, es a Marin. Ok, vamos a ver. Pues miren, nos llevamos a Daniela, ¿no creen? Nos llevamos a Daniela. Bien, afortunadamente me llevé a Daniela. Ok, me voy a llevar a la bruja chida. Y nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos el terremoto. No me gusta llevar cohete, eh. ¿Ya te activaron Reels Play? Quédate que bien a bien creo que no tenemos, no, no, o sea, no, creo que no. O sea, siendo honestos, Jovan, creo que no. O sea, yo lo que puedo tener son las estrellas, pero ahorita no he checado tanto. De hecho, he estado muy inactivo por lo del evento. Me he estado súper preparando para el evento y de hecho no he publicado nada de videos, pero ya esta semana, máximo el lunes, me reincorporo. Pero según yo, vea, las estrellas tampoco están activas. Recordemos que tiene cohete. Vamos a ver si se lo veiteamos. Hay un poquito de lag. Nelson Reyes, muchísimas gracias por ese like. Bien, es bueno. Bueno porque los esqueletitos me van a ayudar un poquito a defender. Hacemos que se gaste. Él está en desventaja de elixir en estos momentos. Así es que vamos a ver qué sucede. Vamos a tirarle esto por acá. Y desgraciadamente no tenemos nuestra win condition para atacarle, pero sí le va a forzar bastante elixir ahí defender al rival. Y nos podemos ir por acá ahora sí. Bien, entonces llegaron los reclutas. Christopher Guevara, muchísimas gracias por ese like. Gracias por estar acá. El rival estaba muy, muy en desventaja de elixir, ¿saben? O sea, desde que tiró el cohete yo sabía que estaba en desventaja. Mmm, el dragón eléctrico lo podríamos defender. Vamos a tirar dragón eléctrico aquí. Aquí, aquí, aquí. Y que se vaya para la línea izquierda, que le incomode un poquito básicamente. Le vamos a tirar mega esbirro acá. Le vamos a tirar esto. Y así ciclamos nuevamente a nuestra Daniela. Aquí el rival va a pegar quizás en una ocasión. Muy mala bruja. Muy, muy mala bruja. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tiene lanzadardos. Aquí no es un cohete valioso. Si le tirara cohete a los reclutos sería muy malo. Ok, sí tenemos bastante lag por ahí. Ahorita se arregla. Disculpen ustedes. Les prometo que mañana va a estar full arreglado todo eso. Ok, ok. Ahorita quería ver cómo se comportaba esto. Ese lag es por internet básicamente. No es por recursos, es por internet. Sí, totalmente. Ok, vamos a ir aquí con montacarneras. ¿Qué más vamos a usar? No es necesario usar ahí nada más. Va a venir con todo. Seguramente con el gigante noble por acá. Le tiramos un terremoto. Le tiramos también el tronco. Si nos queda viva la bruja, por nosotros mejor. Vamos a tirar unos reclutas para impedir el paso de ese gigante noble. Vale, rotamos ya simplemente con el... ¿Cómo se llama? El espíritu de hielo. Y nos vamos ya al ataque nuevamente. Perfecto. Le tiramos por acá la bruja. Bien jugado. Buena partida. Buena suerte. Bien la selección de cartas todo el tiempo. Ya quiero que sea miércoles para lo de la actualización. Se le viene la noche al rival. Todo el tiempo estuvo en desventaja de elixir. Fue muy fácil la partida porque no estaba contando. Pero para nada. Para nada el elixir ni el ciclo del rival. Se le fue totalmente de las manos la partida. Vientos. Están dándolo a ciertos creados. Aprovecha. Yo ya lo activé porque tiene tiempo limitado. Voy a checar. Voy a checar, Jovan. Muchísimas gracias. Hola, un versus. Nelson Reyes. Fíjate. A ver, en stream no juego versus. Pero que bueno que lo dices porque en el Electronic Game Show del 2022 que va a tener lugar en el World Trade Center vamos a estar jugando del 4 al 6 de noviembre. Y no nada más eso. Te puedes llevar grandes premios si me ganas. Vamos a ver cómo será el formato. Si será VO3, VO5. Una sola partida. Yo creo que va a ser solamente un uno contra uno. Y si me ganas te llevas como el premio que esté por ahí. Así es que pueden jugar conmigo si son de México, de la Ciudad de México. Vamos a estar por ahí. Recuérdenlo, búsquenlo así. EGS 2022. Y por allá me pueden encontrar desde luego. Así es que dicho eso. Bien, vamos a jugar un poquito de ladder. Y recuerden unirse al grupo. Si lo pueden volver a escribir moderadores se los agradecería mucho. ¿Quién es en el clan? Johnny Suárez no lo sé. Hay gente que no sé quiénes son. A ver, vamos a ver reacciones. Chris Guevara, únanse al grupo a la Inters porque ya desbloquearon con sus 100 likes. Lo que está ahí, lo que está ahí, 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 ahí hasta arriba el día de hoy. Terminando el stream. Así es que váyanse a unir y sigan el requisito que está por ahí escrito. Ahí está, perfectamente. Así está. No lo pueden arrobar. O sea, si arroban el grupo se los agradecería mucho. O sea, como ponerlo como para que sea como un vínculo directo al grupo estaría increíble. Pero soy la parte olvidada de México. ¿De qué parte eres, Emanuel? Ojalá poder ir a la CDMX que queda lejos, pero cerca. ¿Perdón? ¿Eres de Querétaro o de Puebla, Rafa Robles? Si no está buena la actualización, me retiro de Clash y te vas de lleno al Fortnite. El grupo se llama. Muchísimas gracias. Así como lo hizo el queridísimo César. Gracias por ponerlo ahí. Gracias también, Johnny, por mencionarlo. Aprobamos a Wilton y a Wiki, a Arón Quintana, que ya está nada más. Vean la última publicación y sepan qué tienen que hacer. Para eso que les digo que desbloquearon el internet. ¿Los recursos son? No, los recursos no son. Es totalmente el Wi-Fi. Daniel Riva, muchísimas gracias por ese like. Gracias por estar acá. Estaría muy increíble. Yo también estaría encantadísimo. Estaría encantadísimo, mi querido Emanuel. Va a suceder. Les prometo que eventualmente va a haber eventos. Este va a ser el primero del canal. Pero va a haber eventos a lo largo de todo México primero. Y esperemos que después de todo el globo, ¿no? Ok, vamos a pasar. Vamos a jugar un poquitito de ladder. Muchísimas gracias Jairo Levi por ese follow. Gracias por estar acá. Vamos a jugar un poquito de ladder. Vamos a jugar ladercito de relax. Con Ballesta. Vamos a intentar llegar a las 6.000 copas acá. Ya jugamos un desafío. Vamos por acá. Ojalá ahí te pueda ver jugar. Sería súper cool. Les prometo avisarles qué día sale todo por allá. Ahora sí puedo decir que estoy más alto que tú en ladder. Johnny Suárez. Sí. Sí, 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 totalmente. Sí, Ballesta. Vamos a darle un poquitito. Vamos a darle, y perdónenme ustedes, el lag. Les digo, ya mañana va a estar full solucionado. Si quieren, ahorita mismo lo puedo solucionar. Si veo que está muy, muy feo el problema del lag, cambiamos a la otra cámara porque la conexión la hice. La conexión de esa cámara la hice por donde ocupo el cable para que no vaya lag. Déjenme checar. Voy a estar viendo toda la partida para saber qué tan feo está el lag. Porque si se está trabando mucho, definitivo. O sea, a mí en el teléfono no se me está trabando. Pero veo que la transmisión, como es básicamente sin cables, podría llegar a ser un problema. Vamos a esperar. Sabemos que tiene bárbaros, que tiene monta, que tiene mago. Y andamos checando el stream, eh. Para que vean que andamos dinámicos. Esperamos tantito. Esperamos. Bien. La bola de fuego me va a hacer falta para los bárbaros, pero recuerden que nuestro mazo es ciclado rápido. Y no tenemos tantísima bronca de llegar nuevamente a ella. De hecho, ya vamos a llegar a ella. Sí, hay bastante lag. Vamos a arreglarlo. Y ahorita probamos cómo va lo de la cámara. Vamos a conectar directamente el teléfono a la cámara. Pero sí va bastante, bastante lag. Ok, miren. Vamos básicamente nivelados. Gracias, Jovas Y por ese lag. Vamos nivelados. De daño. Ahorita lo que estoy viendo más yo es el lag que la partida, la verdad. Espíritu de hielo. Tiene bait de bola de fuego. El mazo del rival está interesante. Es un mazo creado por él. No está mal. Ahorita va a tirarnos bárbaros. Quizás con duendes no sería el mejor ataque, pero el rival está repitiéndose mucho con eso. Vamos a ver si tiene flechas o algo por el estilo. Le vamos a tirar esto desde luego. Y vamos a colocar el caballero por acá porque ya se gastó 5 más 4. Se gasta los duendes también. Le tiramos la torre Tesla. Recuerden que podemos ciclar rápido a ella. Y si nos manda el montapuercos por la otra línea simplemente le podemos defender con un espíritu de hielo. Nos manda también un minero. Lo cual le podemos hacer predicta aquí con las arqueritas. Y sabemos que tiene montapuercos para atacarnos. Bárbaros todavía no tiene bien la defensa. La está planeando bastante bien. Sabemos que tenemos que defender unos esbirros también. Le vamos a tirar bolita de fuego por acá. Le tiramos un tronco. Esperamos a ver qué pasa. A ver si llega la ballesta. Creo que no va alcanza bien. Alcanza a conectar. Tac, 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 tac. Bien. O sea, la transmisión como que va. Bien. Ya simplemente ciclar una bola de fuego más. Y listo. Tiramos bolita de fuego. Tiramos esto. Le vamos a alcanzar a rotar rapidísimo. Y ya. Ya llegamos nuevamente a la bola de fuego. Y esto es buena partida. Le decimos bien jugado al rival. Buena partida. Y buena suerte. Tengo algo que hacer. Se me cuidan. Tu sexy papi te esperamos. Ya vengo a ir a cenar. No hagan desorden. El Fortnite. Yo ya lo desinstalé. Luis Galeano. ¿Por qué? Porque ya vengo a ir a cenar. No hagan desorden. Que los veo. Ya vieron. ¿Juegas Fortnite? Sí. Sí, sí, sí. Pero como le está diciendo. El buen César. Tiene toda la razón. Jugamos Fortnite en el grupo de Discord. Ahorita que termine el stream. Se los comparto por el grupo a la Inters. Y desde luego. Vamos con el sábado dinámico por allá. Así es que estén pendientes. Luego termino stream. Y vamos directamente a ello. Ok. Follow Wage. Déjenme ver Gigi's. ¿Cuándo? Habrá. Ayer hubo. Fíjate, Jovan. Pero en el servidor de Lizitita. O sea, estrenamos el servidor de Lizitita. Y estuvimos jugando por allá. O sea, sí puse en el chat general. Pero no pusimos el enlace. Se van a ver las nuevas integraciones que tenemos para Discord. Y lo que está planeado también por allá. Vamos a jugar otra partida. Miren. Si va muy, muy mal la siguiente partida. Ahora sí ya le conecto el cable. ¿Vale? Me resisto a conectarle el cable. Me resisto. Me resisto. Me resisto. Me resisto. Me resisto. A ver. El día de hoy les voy a publicar videos por allá. En el grupo. Privados, básicamente. Bien. Al fin podré llegar a las 7000 copas. El sueño de todos. Y ahora sí ya dicen que no vas a bajar copas. Wolf. Eso va a estar chido. Va a haber más horas de consumo en cuanto a cliente, básicamente, para Supercell. Eh, bien. Todo mundo trae a Pepito, el mago, y al mexicano. Ok. Vamos a defender por acá. Bien. Bien. A ver, vamos a ver si alcanzamos a hacerle más daño de lo que él nos hizo. Esperemos que sí, eh. Aunque lo dudo mucho. Bien, pero lo nivelamos, ¿saben? O sea, realmente tener la torre a 1600, a mí no me preocupa tanto. José Castillo, gracias por seguir aquí en el chat. Hola, Lainte. Hola, Mau Jiménez. ¿Cómo estás? Sí, a ver. Ya sabemos que su ataque ahorita le salió por el Pepito, el mago. Si no hubiéramos defendido bastante, bastante bien. Pero recordemos, tengo mejor ciclado yo. Se gasta su tanque allá atrás. Puede tener al mago ya para defender. Se gasta al monta, lo cual está perfecto. Vámonos todavía defensivos hasta la parte 2. Intentamos nosotros atacar. Le sacamos al tanque. Hay que contar cuántas cartas le faltan para volver a tener al gigante esqueleto. Que es lo más importante. Y nosotros rotar rapidísimo. Le tiramos una bolita de fuego aquí. Y creo que eso no llega. Efectivamente no llega. Ya vamos a tener nuevamente nosotros. Le faltan dos cartas para el esqueleto gigante. Ya vamos a tener la ballesta nosotros. Así es que le vamos a tirar nuevamente un ataque por acá. Le tiramos unas arqueritas. Ah, que tiene dos tanques. Lo había olvidado. Ya tiene también al gigante esqueleto. Así es que no tenemos como mucho, mucho chance de llegar. Nos tiene también bola de fuego. El caballero se estaba yendo. Bien, ya le hicimos más daño de lo que él nos hizo realmente. Así es que estamos bien. Tiene bola de fuego. Así es que hay que tenerlo en cuenta para colocar nuestra ballesta en esta parte. En la parte derecha totalmente está complicada. Complicada la partida por los dos tanques que tiene. Pero vamos a aprovechar muy bien a nuestras arqueras. Vamos a tirarle esto por acá. A deshacernos del mago principalmente. Vientos. Le tiramos esto. Le tiramos esto y esto. No dejamos que tanquee el esqueleto gigante. Y le vamos a ir por acá al ataque. Recordemos que tiene el ejército de esqueletos. Bien, lo hizo muy bien. No podríamos decir que el rival ahí lo hizo mal. Vamos a tirarle el espíritu de hielo por acá. Llega nuestro caballero. Le hicimos nuevamente daño. Lo cual quiere decir que estamos bastante bien. Vamos a ponerle por acá. Esto nos va a tirar quizás bola de fuego. Bien, no cayó en la bola de fuego. Pero a nosotros nos permite sí tirarle a él una. De hecho, le sacamos valor increíblemente. Le vamos por acá con esto. Le vamos con los esqueletitos. Y vamos a tener lista nuestra torre tesla de este lado. Para alcanzar a defenderle al rival. Puede que aquí vaya a tirar algo. Efectivamente. Le tiramos bolita de fuego a lo que fuera a tirar. Simplemente es cuestión de defenderle. 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 Bien. Si se gasta eso por ahí, nos libera a nosotros más. El ciclo es un gran error. Jugar así, ¿eh? Bien. No fue necesario el tronco. Pero por cualquier duda, básicamente. Vamos a tirarle un espíritu de hielo al ataque. Para irle haciendo más daño. Chip Damage, como se le llama. Ve que nos traía doble hechizo, ¿eh? Vamos a tirarle por acá la bola de fuego. Perfecto. Le tiramos esto. Le tira él a nuestras arqueras. Lo cual nos libera a otra tesla. ¿Y qué creen? Nos va a liberar ya un ataque, básicamente. Tenía tres hechizos. Muy complicado para nosotros. No va a poder alcanzar a seguir metiendo presión. Porque nosotros le vamos a presionar aquí. Nos va a tirar seguramente el mago. Nos va a tirar también al caballero. Vamos a ver qué decide hacer el rival. Aquí tuvimos un error. Vamos a tirarle esto rapidísimo. Y esto. Le tiramos esto. Le vamos con bolita de fuego por acá. Y a ver, ¿eh? Bien, 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 bien jugado. Buena partida y buena suerte. Tenía... Estaba interesante. Digamos que él nos tenía bastantes formas de defender. Tenía... Tenía bien al esqueleto gigante. Que literalmente por la explosión sigue estando muy fuerte. Si le bajaran nuevamente la explosión, yo creo que se dejaría de usar tanto el gigante esqueleto. Pero ahorita es como una garantía. Le ganamos al mazo. A pesar de tener, como les digo, un doble tanque. Tenía un tanque, que sería el gigante esqueleto. Y un mini tanque, que es el caballero. Bastantes puntos de vida. Mi tesla fue errónea. La tesla que pusimos ahí como para defender el mago. Cuando hicimos el ataque con la ballesta. El ataque del último minuto. Cuando quedaban 40 segundos. Pero aún así solventamos bastante, bastante bien la partida. Tengo un orgullo que defender y no quiero a Kuno en el juego. Oye, sí es cierto que pasó eso, ¿no? Víctor Tazo. Gracias por... A ver, vamos a ver las reacciones. Tenemos por acá a Víctor Tazo. Tenemos a Maynor Hernández. A Mau Jiménez. A Marcelo Delgado Hernández. Alexis C.A. Yo, a C.Y. Daniel Riva. Omar H.E. José L.C. Christopher Guevara. Nelson Reyes. Tenemos a Alan Herrera. Tenemos a Andrés Zenit. A Isaí Santa Cruz Cárdenas. A Anuar Smith. Tenemos a Brian Davida. A Gianfranco Javier. A Banto Neira. Tenemos a Jovan Cisneros. A Mauricio Ró. A Francisco García. También tenemos a Gerson Gómez. Que está dejando por ahí su like. Marcelo Romero. Y Víctor Tazo. Por acá reaccionando. Que creo que ya salieron todos en la pantalla. Ahí está Marcelo Romero. Le hicimos predicta que saliera en la pantalla. Gigi, muchísimas gracias por sus Gigi's. Y entonces vamos a seguir intentando subir copitas. Interesante. A ver. El lag se ha mantenido. Maynor Hernández. Gracias por estar acá. Bienvenido. Y gracias por ese like. Qué bonito que están apoyando tanto. Recuerden. Una vez más se los digo. Únanse al grupo a la Inters. Porque ya desbloquearon por tanto apoyo en el stream. Que el día de hoy es totalmente libre. Lo que está ahí hasta arriba. Pueden decidir si para esta temporada. O para la siguiente. Pero tienen que estar en el grupo a la Inters. Y ver la última publicación del grupo. Cuando vaya a haber días dinámicos. Básicamente. Se los voy a poner ahí en el grupo. Bien. Entonces me tengo que ir. Nos vemos mañana. Linda noche a todos. Yasmín. Estate pendiente de la publicación de por allá. Gracias por haber venido Yasmín. Y qué bonita foto. En serio. Gracias por estar aquí. Vamos contra un golem. Vamos a tirar caballero desde atrás. No tenía ballesta desde un inicio. Seguramente va a tirar a su bruja ahí detrás. Vamos a ver. Bomber. Bomber quiere decir que puede ser mucho counter. Puede ser la primera partida que perdamos del directo. Porque. Miren. Si tiene bomber. Normalmente tienen rayo. Y tienen bárbaros de élite. Lo cual es muchísimo counter contra nosotros. Como jugadores de ballesta. Tiene bola de fuego afortunadamente. Y entonces vamos a tirarle esqueletitos. Tiene bola de fuego. Es curioso. Mago eléctrico. Un mago eléctrico muy, muy, muy a la brava. Diría yo. Ojalá me dé tiempo. Para. Vamos a atacar por la otra línea. Para que si no llega algo de los dos. O sea que algo de los dos llegue. Por lo menos un poquito de daño. Que aquí el mini peca le va a pegar a la ballesta. Pero la protegemos con los esqueletitos. Y vamos a hacerle bastante daño por la parte izquierda. Él se llega a gastar un bombardero. Lo cual nos sale súper rentable a nosotros. Se está lagueando un poquito la partida. No crean que es como su internet. Curioso. 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 Curiosito. Vamos a poner por acá. Divididas. Yo creo que divididas las arqueras. Si nos va con golem. Le atacamos desde luego. Él puede dejar ir la torre. Sería la mejor idea. Que deje ir esa torre. Para atacarnos. Bien. A ver. No es tan experimentado. Con el juego del golem. Esa arquerita no la tenemos que salvar. Básicamente. Ramón. Muchísimas gracias por ese like. Aquí nos puede tirar seguramente. Un dragoncito. Le tiramos por allá los esqueletitos. Vamos a ver cómo los defiende. Vamos a tirar una torre tesla por acá. Ya tenemos nuevamente al caballero. Le defendemos perfectamente bien con los micros. Y bastante bien. Bastante bien solventada la partida. De hecho ya sería buena partida. No es necesario ya atacarle. Sabemos que ahorita en ciclo tiene al golem. Mejor tiramos una torre tesla. Y de ser necesario. Tiramos una ballesta defensiva. Vamos a ver el que decide hacerle. Tiramos unas arqueritas por acá detrás. Vamos a tirar esqueletitos. Vamos a tirar también el espíritu de hielo. Yo creo que ya para que tire la torre. Y no desperdiciar el exil. Esperamos un poquito a que acumule por aquí el rival. Tiene la bola de fuego. Le vamos con una torre tesla más. Le tiramos los esqueletitos por acá. Le tiramos un espíritu de hielo. Y le vamos a tirar un caballero simplemente ya para solventar los puntos de vida del bebé dragón. Le tiramos una bola de fuego por la parte izquierda. Y bien jugado. Buena partida y buena suerte. Bien. Bien, 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 bien. Nos llevamos la partida. Todo pixelado. Oye, lo escribiste bien, ¿eh? Hay quienes dicen todo... Oye, espérame. Hay quienes lo ponen todo pixeleado. Y el correcto sí es pixelado. Bien escrito, Emanuel. Bien, me gusta, ¿eh? Que pasen bonita noche. Gracias por pasar por acá. Notify. ¿Quién se va? Ay, Yasmincita. Que se nos va la Yasmina Abejas. Bien, ¿eh? Bien, bien jugado. Vamos perfecto. ¿No creen? Vamos a tomar un poquito de agua. Que ya estuvimos hablando bastante. Mau Jiménez. Mira. O sea, yo creo que tú tienes mucho más nivel. Pero la humildad caracteriza a mis seguidores. Y no podría quedar mal contigo. Desde luego, ahí también seguramente tú juegas increíble. Y juegas mucho mejor que yo. Eso sin duda alguna. Vamos a ver. Oigan, hemos estado hablando todo el stream, ¿eh? Yo creo que de la hora con 20 que llevamos en stream. No he parado la boca. No he parado la boca de hablar, hablar, hablar. No he parado la boca de hablar. Ok, vamos. Vamos, 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 vamos. Es un placer verte jugar. Y también para mí es un placer responderle a personas como tú, Mauricio. Gracias por estar acá. Y oye, únete al grupo a la Inters. Neta, que te conviene. Ya las cosas van a ser mucho más sencillas en general. Vamos a ver, ¿eh? Porque me gustaría que pueda ser premiado, básicamente. Ok. ¿Tienes Lockbait? ¿Con qué? ¿Con Valkiria? ¿O con Caballero? Valkiria. Va. Tenemos que poner unas arqueritas ya. Vientos. Perfecto. Ok. Lo tienes con... ¿Por qué con ejército en vez de pandilla? Si la pandilla está más fuerte. Tendrás pandilla también. Espíritu de hielo por acá. Bien. Le tiramos esto. Para seguirle haciendo daño. Si nos llega a atacar con princesa y barril, ¿qué puede ser? Nos va a hacer un combo de seis. Simplemente asumimos un golpe de la princesa y la defendemos con torre tesla para que no nos pueda responder con el tronco. Podría ser que ahorita venga. Vamos a tirarle esqueletitos para ahorrar un poquito por ahí por si ponía la princesa al puente. Vamos a poner por acá la torre tesla que nos sirve también para defender, como les digo, a la posible princesa al puente. Y vamos a esperar que seguramente la va a tirar. Tiramos por acá el caballero. Bien. No se lo permitimos. Básicamente le estamos haciendo todas las respuestas correctas para que no nos pueda responder con su princesa. Vientos. Ahora sí se podría venir, ¿eh? No le he logrado hacer predict en esta partida al rival. Pueden tirarnos. A ver, creo que el rival no tiene hechizo fuerte, así es que está muy perdida la partida para él. Muy mala idea porque, insisto, puedo defenderle. Si nos ataca tres con tres, le puedo defender súper bien. Le tiramos por acá la bola de fuego. Le tiramos la torre tesla y ya sabemos cómo está acomodado su ciclo. No hay como nada, nada que checarle. Le tiramos los esqueletitos por acá. Puede hacernos una torre infernal predictiva. Creí que la iba a hacer, ¿eh? Juré que la iba a hacer. Vamos a ver, le tiramos por acá un tronquito. Ya terminamos con los puntos de vida de la princesa. Esperamos por aquí. Tiene lanzadardos, quiere decir que sí, no tiene cohete. Bien, viene el micro por ahí. No le alcanzamos a hacer predict. Pero, vamos a poner una ballesta defensiva y listo. Para no arriesgar la partida simplemente, ¿saben? Le tiramos un tronquito. Nos tirará barril quizás. Ahí está y ahí está. Le tiramos los esqueletitos acá. Muy mal los esqueletos, de hecho. Vamos a tirarle por acá esto. Esto. Y perfectamente solventado. Barrilito sigue teniendo el mismo ciclo. El rival no ha hecho nada por modificarlo. Simplemente ya con otra ballesta defensiva. Estaremos bastante bien en la partida. Nos puede tirar seguramente un lanzadardos. Vamos a ver si lo hace. Nos tira un barril centrado. No, lo tiró adelante bastante bien por parte de él. No puede hacer nada ahí. Le traemos mucho, mucho counter, de hecho. Vamos a ciclar nosotros rápido. Para tener otra ballesta, básicamente. Puso muy mal timing de la Valkiria. Ya ciclamos nosotros y el rival está sumamente bajo en elixir. Vamos a asumir unos golpecitos ahí del lanzadardos. Le tiramos torre Tesla. Y sería buena partida. No le daba el elixir para defender ya este ciclo por todo el gasto que estaba haciendo matemáticamente por ahí. Me sorprende porque es un jugador japonés. O sea, por lo menos tiene kanjis en su nombre. Yo me imagino que si es japonés. Y normalmente los japoneses no fallan en hacer cuentas. Pero este japonés sí no estaba como contando tanto, tanto lo que tenía que hacer. ¿Qué te parece la nueva habilidad del nuevo campeón? Leslie, me alegra muchísimo que ya se vaya a poder hacer el escudo anti-hechizo, ¿sabes? O sea, definitivamente yo creo que podría venir bien para los jugadores de ballesta esa carta, ¿eh? O sea, yo creo que nos podría ayudar bastante como nos llegó a ayudar la reina arquera en su momento que estaba súper, súper fuerte. Por fin podríamos tener una carta que nos ayude porque nos resuelven con todo. Nos resuelven con tropas, nos resuelven con hechizos. O sea, definitivamente yo creo que va a ser una chulada. Claro, el terremoto nos va a seguir haciendo bastante counter, pero si nos traían cohete o si nos traen rayo o algo, no sé si el rayo lo vaya a alcanzar a poder hacer algo. Pero creo yo que vale mucho la pena y va a cambiar mucho, mucho las dinámicas como del juego, ¿eh? El grupo es de Discord, bro. No, Francisco, es un grupo de aquí de Facebook. Pero, desde luego, les voy a publicar como el Discord y todo eso a través de allá para que se unan y jueguen conmigo los fines de semana para que nos podamos divertir juntos. Y la pasemos bien, pero desde luego para cosas como estas. Cosas como estas, básicamente, va a funcionar. Principalmente. Eh... Adiós, jugadores de Logbetis. Yo solo ese mazo tengo maxeado. Leslie, pero yo creo... A ver, es que les digo, yo creo que con lo que pase, quizás las personas, quizás, 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 dejen de jugar este modo, ¿no? Como de subir como arenas. Si logras hacer eso, chance y aunque no tengas maxeados otros mazos, puedas llegar cada vez más alto de arenas. Porque supues... Bueno, copas creo que se va a seguir llamando, ¿no? El ranking del otro, no sabemos cómo lo van a manejar porque es un embrollo, ¿cómo explicaron? O sea, creo yo que les hace falta un guionista a la gente ahí de Supercell definitivamente porque explicaron todo a trompezones. Pero puede que si se va la gente de aquí que está siempre jugando, puede que pase algo. Si nos dejan el modo competitivo a modo de... ¿cómo se llama? A modo de... Modo de nivel de torneo. Eso va a estar interesante. Ya no va a ser necesario tener todo maxeado. Pero habrá que ver cómo lo maneja. Habrá que ver, ¿eh? Me encanta Mau Jiménez, perfecto, ¿eh? Qué bueno que ya estás. Eres un buen streamer y te mereces más vistas, te mereces todo, mi rey. Muchísimas gracias, Emanuel. Andamos intentando platicar y jugar y hacer de todo. No estar checando en la cora. Vamos contra un coreano. Vamos a ver, la gente... La gente oriental normalmente en matemáticas es muy buena. Muy, muy buena. Este podría ser el mazo... De Viper. Uy, nos pega en una... Si es Viper, me va a tirar Verdugo o me va a tirar Valkiria. O quizás cohete. Ok, no es el mazo de Viper. Vamos a tirarle Caballero. Ojalá me dé tiempo de que quede una Arquerita viva. Perfecto. Y vamos a ver qué más le lanza la Ballesta. Le lanza un Zap. Bien, vamos a dejar que eso pase. Le tiramos Espíritu de Hielo. Y perfecto. Ahora sí, la defensa... Ah, y realmente lo ensucié un poquito por ahí. Por no tener servicios, Mau Jiménez, no es necesario. Con que estés por acá platicando conmigo, yo soy más que feliz. Más que feliz. Y déjenmelos premiar a través del grupo. Les prometo que todo va a ser legal. Todo va a ser legal. Van a ver cómo. El día de hoy va a ser como el experimento para que vean cómo va a ser de ahora en adelante. Pero también para que se cercioren más de que es legal. Uy, le voy a tener que tirar Ballesta aquí. Qué mal que fallece, duende. Se cercioren de que es legal. Vamos a hacer otra implementación que ya verán. Bien, defendimos todo. De Gigante Noble... Ay, 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 no me gusta. En cuanto a conteo de elixir de lo que hizo el rival, no me encanta. Vamos a esperar a ver si tira algo más. Bien, bien, bien. Está haciéndolo muy mal en cuanto alixir el rival. Yo ahí con cuatro le defendí ocho gotas delixir. Y aquí fue cuatro por cuatro. Quiere decir que mínimo, mínimo, mínimo le saco cuatro gotas. Pero claro, él me tiene el Gigante Noble. No sé qué tiene de hechizo. No he contado del todo las cartas y le soy muy sincero. Vamos a tirar esto y esto así. Y le vamos a poner una Torre Tesla. Bueno, si no alcanzamos con el Espíritu, simplemente se gastó el Zap. Está muy bajo delixir. Si nos tira los Bárbaros será lo último que tiene. Y luego los Esbirros, pero hay que apresurarnos. Perfecto, le tiramos por acá esto. Le tiramos esto. Le tiramos esto. Y bien, le hicimos bastante, bastante más daño. Le vamos a tirar también el Espíritu de Hielo. Creo que el rival no tiene hechizo fuerte. Perfecto. Le vamos a defender ya simplemente con un Caballero. Con unas Arqueras. Y esperamos. Ah, sí tiene hechizo fuerte. Se lo estuvo guardando para estos momentos que yo creo que nos puede haber ganado. Necesitamos hacer rapidísimo eso. No puedo creerlo. Muy bien jugado. Se guardó muy bien. Nuestra primera derrota básicamente del stream por un Oriental. Se guardó muy bien esa bola de fuego y acomodó muy bien el ciclo. Mis respetos para lo que hizo ahí. Yo no me esperaba que tuviera bola de fuego. Me faltó contarle las cartas. Que ahorita hay que aprovechar de una vez que perdimos para explicarles como el método. Para que también mejoren en eso. Yo ahorita por distracción no lo hice. A ver. Tenía. Tenía. A ver, dos hechizos. Tenía bola de fuego y traía tronco. Traía también duendes. Traía esbirros de tres. Traía bárbaros. Traía gigante noble. Traía montapuercos. Y traía zap. Traía tres hechizos. Básicamente. Se podría decir que era un 60-40 para él. No era imposible que la ganara. 60-40. Pero ahí están todas las cartas. Y recuerden. Siempre hagan eso. Al final de una partida. Una que pierdan. Piensen como en las cartas. Para que así también se fortalezca como su memoria. Y tengan bien en mente que hacer. Y por ejemplo. Ya nada más después de eso checan. Corroboran. Y efectivamente. Era un mazo de tres hechizos. Era zap. Era tronco. Era bola de fuego. Eran esbirros. Eran duendes. Era montapuercos. Gigante noble. Y bárbaros. Básicamente. Con lo que nos acabó de ganar. Leslie Castañeda F. Si creo que no más salga esa carta. Los recargueros a gastar bastante. Para mejorarlas al máximo. Y eso que al primer día de su lanzamiento. Fíjate. Leslie K. Que yo también tengo idea. Oigan. Nos han salido tres montapuercos al hilo. Bueno. Y también lockbait. O sea. Como que lo que más está jugando en estas copas. Es montapuercos. Y lockbait. Definitivamente. Por lo que estamos viendo. Les decía que yo también tengo una idea. De cómo maxear la carta el primer día. Oigan. Es nivel 12. El rival ha de jugar bien. Está esperando. De hecho está respetando mucho la fase de ciclo. Me sorprende. Vamos a ver qué tendrá. Vientos. Bien. La bandida se nos fue. Pero estamos ahí haciendo contacto nosotros. Nos va a quedar viva la arquerita. Le ponemos esto por acá. Y le hacemos bastante, bastante daño. Ah miren. La tesla ni siquiera le pegaba la ballesta. Y yo creo que ya es buena partida. Básicamente es jaque mate. Por todo ese daño que le hicimos. Yo ya simplemente tendría que tirarle cuatro bolas de fuego. Tres troncos aproximadamente. No. Con el daño nuevo del tronco serían igual como cuatro troncos. Y estaríamos ganada la partida. Simplemente es defender ya al montapuercos. Y listo. Eso fue jaque mate totalmente. A ver. Vamos a ver si ya se deja ganar. Tendrá quizás mega caballero. Una legendaria maxeada. No me sorprendería. Vamos a ver. 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 Perfecto. Entiendo a Leslie. De todos los mazos que tengo es lockbait. Bueno. Machapita. Pero con el nuevo modo quizás ya no sea necesario. Quizás ya no los acostumbren a jugar solo un mazo. Hay que tenerle fe a eso. Sí. El rival sabía que ya era GG. Así es que vamos a atacarle ya con una ballesta. Vamos a confiar en que no nos traicione. Y si nos traiciona simplemente sería ganarle igual nuevamente hechizos. Así es que es perfecto. Ya le vamos a decir. Pues ya. Ya básicamente se lo dijimos. Ya no es necesario. Tuvimos bastante lock. Ahí si se pueden dar cuenta. No fue su teléfono. Totalmente pueden ver que mi cámara sigue fluida. Fue cuestión de mi wifi. El internet. No. Es el wifi. El que está fallando. Como las conexiones inalámbricas. Básicamente. Ni cuenta me doy. Y perfecto. Bien. Llevamos una derrota. Vamos subiendo por ahí. Subiendo bastante tranquilo. Creo que no. Creo que no más que salga esa carta. Sí. Te digo que yo creo que también Lesslica la vamos a poder maxear el primer día en el canal. Porque. Tengo lo necesario. Creo yo que hice mis cálculos y podríamos maxearla. Lo practico. Al que le cesa el 2.6. El 2.6 es una chulada. Hoy habrá Discord. Fíjate que hubo ayer Vega. Y como no va a estar por ejemplo. Lizita que me ayuda siempre ahí como a estar platicando. Y está en el bla bla bla. Chance y mañana. O si no. El viernes y sábado siguiente. Sin falta va a haber. Pero nos ponemos de acuerdo. Ahorita nos escribimos por el chat. Para ver qué rollo. Si llegara a estar más tarde. O sea. Si llegara a llegar temprano. Podríamos darle un poquito más tarde. Lenín Alvarado. ¿Qué pasó? Roque Hernández también por ahí dejando su reacción. Vamos a jugar unas partiditas más. Y listo. Listo. Vamos a darle como unas cuatro partidas más. ¿Qué dicen? Para alistar el siguiente video. Que les digo que ahora sí. Y también hacerlo de la dinámica. Vamos a ver. Valkiria. Ok. Mini tanque contra mini tanque. Para ir sabiendo. Vamos ahí como analizando en la fase de ciclos. ¿Qué pasa? Vamos a tirar por acá unas arqueras. Flechas. La maldición. Flechas me puede sonar a que también va a traer gigante. Reclutas. Reclutas cañón. Esto va a estar muy complicado. Nosotros nos fuimos muy arriba con ese ataque. Ah. Otro montapuercos. Montapuercos con reclutas y flechas. Y zap. Estoy muertísimo. En esta partida estoy muy bien. El rival ya tiene la torre a 1300. Y nos trae de todo para defendernos. Con el zap y las flechas. O sea. Básicamente. A mí se me quitan todas las herramientas. Que puedo tener. Como para poderlo de ciclar. A menos que haga un error brutal. Como poner ahorita una Valkiria desde atrás. Pero es que el elixir le va a dar perfecto. Miren. Vamos a atacarle. Y a poner. Hay lag otra vez. Hay lag otra vez. De hecho se les acaba de ir. Wow. Tiene verdugo también. Hay muchísimo lag. No están viendo ustedes lo que está pasando por acá. De hecho a mí también ya me llegó el lag. No entiendo qué está pasando. Miren. Ahí sí pudieron ver el lag que tenemos. Medio vamos a defender. Y medio pudimos hacer algo. Pero él ya está simplemente a flechas up. Este yo creo que va a ser nuestra segunda partida perdida. Pero también yo tengo lag. No crean que nada más son ustedes. ¿Cambiaste? Es él. No. No. Básicamente es el mismo. Esta partida está perdidísima. Ya regresó a estar bien. Esta partida está muy mal. Muy muy mal. Flechas. Uy flechas. Bola de fuego zap. Esta partida era imposible. Mucho más difícil que golem. Aquí ya tiene de nuevo el verdugo. Tiene el cañón. Bien. Nos dio el tiempo. Pero el lag no nos deja en paz. Y el lag. El lag tampoco nos ayudó mucho en esta partida que digamos. Imposible. Esta partida. Este sí era un 100-0. ¿Saben? No como el otro que sí pude haber ganado. Este era un 100-0. 100-100-100-0. Pero es que también yo ahorita había sacado bastantes. Así es que bien jugado. Ya volví. Ahora sí estoy listo para el Discord. Está fallando el internet. Sí. Horrible. 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 A veces sí pienso que es mi internet. Ahorita se los estoy avisando. Les digo que ahorita estoy checando cómo va todo esto. Esto por recursos por fortuna no es la cámara. Sino que si ustedes vieran que está conectado esto. Lo único que necesito. Es un cable más largo para la cámara. Y con eso vamos a estar del otro lado. Conectar la cámara. Quizás desde ese ángulo. Y el cable del teléfono que salga normal por ahí. Sí porque vean ahorita va muy muy lag. Va increíblemente lag. A ver vamos a reiniciarlo. Espérense tantito que esto sí va muy 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 lag. Pero les digo no nada más eran ustedes. También fui yo. Vamos a ponerle por acá que borre por cualquier cosa que sea el caché. Y todo este tipo de cosas. Dos derrotas llevamos. Este era un 100-0. No podíamos hacer nada. Eran reclutas, eran flechas, era bola de fuego, era zap, era valquiria también, era verdugo, era cañón, era montapuercos. Esa partida era imposible. Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, pero era muy complicado. Sumamente complicada esa partida. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, ni con la mayor estrategia yo le tenía que ganar en el por uno. Pero no se podía. O sea, sin yo, sin mis arqueras y también él teniendo bola de fuego y reclutas y valquiria, imposible. Imposible, imposible, imposible. Vamos a ver si ya se refleja bien. Ponemos esto por acá, lo reflejamos por acá. Eh, perfecto, ya lo está captando. Bien, entonces, ponemos de nuevo el juego. Listo. Poquito lag entró, eh. Poquito, poquito lag. Poquito bastante. Poquito bastante. Ahí ya va bien. Ahí ya va bien. Va perfecto. A ver, vamos a ver, eh. ¿Qué piensas sobre las cartas nuevas? Muy buenas dinámicas, eh. Definitivamente muy, 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 muy buenas dinámicas. Lo que va a haber con la nueva, con el nuevo campeón es chulísimo. Ojalá sea... Ay, Dios mío. Sea, sea, sea. Ojalá sea... Timearlo muy perfecto, ¿saben? Que no tengas casi margen para que tenga skill la habilidad. A mí me encantaría que fuera a hacerle un timing perfecto. Ojalá que literalmente cuando va a contactar con el piso lo tengas que hacer. No, otra vez lag. Sí, a mí también me va lag. Chans, si sean las últimas dos partidas del stream. Porque ya probamos de todos modos cómo va esto. Pero sí va muy, muy lag. J. Alex, muchísimas gracias por ese like. No crean que es su stream. Insisto, no crean que es su internet. Internet es totalmente mi Wi-Fi. Quizás princesa al puente. Ahorita ya va bien. Miren, como que me juega, ¿eh? Dejo de ver. Sí, claro, es que ahí... Bien, entonces le hicimos un predict a la princesa increíble. Ya está, ¿eh? Ahí está, 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 perfecto. Vamos a tirarle... No. ¿Saben qué? Porque ahorita tiene cohete. Esto va atrás. Vamos a esperar a que él responda. Tenemos viva la torre Tesla a nosotros. Tira un caballero. Eh, la chica no lo está jugando mal, ¿eh? La chica no está jugando para nada, nada mal esto. Esperamos a que el caballero se separe un poco. Sí, el lag, hay bastantito lag ahí, ¿eh? Bien, ahí tuvo un primer error de macro la rival. No creí que fueras a atacar ahorita, rival. Vale. Vamos a veitearle que falle la partida. Vamos a tirar una ballesta defensiva. Si ella nos va con cohete a la torre, estamos del otro lado. Uf. Eso es buenísimo. Como jugadores de lockbait, nunca hagan eso. Ustedes lo están viendo súper lagueado, ¿eh? Súper, súper lagueado. Vamos a ver. Vientos, viene el predict por ahí. Listo, buena partida. Uno de los recursos que siempre les puedo enseñar como jugadores de ballesta. Cuando un jugador de lockbait te tira cohete a la torre, tú ya ganaste la partida. O sea, si tienes una ballesta centrada para defender, si el jugador de lockbait procede directamente a tirarte como un cohete a la torre, ya ganaste la partida. Es como una de las mecánicas que no sabemos nosotros, en las que no muchas personas caen. Pero pasa. Pasa, pasa, pasa. Bien. Bien. Al final como que el internet se equilibró. Perfectamente, ¿eh? Perfecto. 32 copas. Y un poquito de explicación en lo que pudieron ver, ¿eh? Vamos a ver. Re bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Min? Eh, es que yo soy bueno con... No puedo decirlo por cualquier cosa. Miren, Sibalag. Vamos a hacer algo. Y ahorita, de todos modos, llegamos a una hora con 45 minutos. Ya terminamos. Estamos bastante bien. Y déjenme checar unos pequeños detalles técnicos. Déjenme saber. Vamos a poner de nuevo la partida para ver si la pueden ver ustedes menos lagueada. Antes de terminar. Y déjenme ver. Bien a bien algo. Quiero saber qué rollo con el... Con el... Con la velocidad de subida. ¡Ala, muchísimas gracias por el follow! Déjenme ver la velocidad de subida cómo está. Ahí va bastante lag. Insisto. Ok, déjenme checar eso. Velocidad de carga. Quiero saber qué tal está enviando el internet la empresa. Ahorita que está pasando esto. Porque de ser así, tengo que reclamar por el Wi-Fi. Si está muy, muy bajo del 40% de lo que tengo con... Es que está... Es que está... Está pero mal, ¿eh? Básicamente, el internet que a mí me está llegando, les voy a decir cuánto es menos de lo que tengo contratado. Me está llegando el 30% menos de lo que tengo contratado, ¿saben? Está muy mal. O sea, tanto en cable me está llegando el 30% menos y en Wi-Fi ni se imaginan. A ver, déjenme hacer un análisis más con otra plataforma. Para checarlo más preciso. Y de todos modos ya acabamos el stream. Gracias, Sergio, por ese... ¡Hala, Sergio! ¿Cómo te ha ido? Gracias por ese like. Déjenme checar antes de terminar. Porque ahorita que estoy en stream... Miren, la cámara, como se pueden dar cuenta, esto no va lagueado. Es el Wi-Fi. Y eso quiere decir totalmente que es el servidor. ¿Saben? Eso es cosa de servidores. Así es que... Déjenme ver por si... Llegan a ser dos días que vaya igual. Meter un reclamo directamente a la compañía. Vamos a ver, ¿eh? Ponemos musiquita aquí de fondo. Quitamos ya esto. Vaya canción. Vamos a poner la del inicio. Y es que está llegando muy, muy mal. De lo que yo tengo contratado... Internet está horrible. A ver la velocidad de Wi-Fi de subida. Ah, es que ese es el problema. De Wi-Fi les voy a decir cuántos megas tengo disponibles. Tengo 3.5 megas disponibles de Wi-Fi nada más de carga. Es una grosería. Una total, total grosería. No porque la tecnología esté fallando, el internet que me está llegando está fatal. Déjenle tomar screen a esto. Para hacer un reclamo si sigue así hasta el lunes. Perfecto. Y vamos a aceptar a los del grupo. Que recuerden que se viene la dinámica. Ahí está el Andrés Zenit. Bien, entonces vayan a checar. Ahora sí ya terminamos. Vayan a checar por última vez. Por última, por última vez que ya estén en el grupo a la Interz de aquí de Facebook. Que ahorita se viene la dinámica. ¿Ok? Se viene la dinámica a través del grupo. Así es que vayan a ver que estén por allá. Indispensable que hayan seguido los pasos que les dejé ahí en el stream. Que les dejé en la publicación. Y listo. Terminamos. La Dayan jugaba bien. Dayan jugaba bien pero cayó en una de las trampas fáciles para ganarle a Lockbait. Y listo, ¿eh? Gui, 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 gui. Muchísimas gracias. César, Rafa, Robles, Dilan, Mimbloqueada, Luis Tabata por aquí por estar dejando el gui. Edwin Agustín también. Lenina Alvarado, hello. Miren por ahí. El mío también se comporta así casi no dura ya. ¿Qué internet usas? Easy. Ale Carrasco, gracias por ese like. Gracias por estar acá. Llegaste. Mira, Ale, únete al grupo a la Interz aquí en Facebook. Que ahorita se viene algo interesante. La primera vez para ustedes. Así es que vayan, 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 vayan. Vayan al grupo a la Interz. Y ahorita vamos a hacer la dinámica que les dije por ahí, ¿ok? Y les voy a hacer unas publicaciones. Les voy a publicar tres videitos para que entiendan qué está pasando con el canal. Las nuevas dinámicas, desde luego. Y listo, ¿eh? Eh, Gigi. Sí, sí, sí. Ale, holis. Bienvenida, bienvenida, niña sin corazón. Gracias por venir, Alecita. Ok, miren. Hicimos bastante buen tiempo de stream. Ya no pudimos continuar. Estrenamos el día de hoy, eso sí. Y la segunda cámara, la cámara dos. Cámara uno que está por acá. Cámara uno que sigue siendo como nuestra webcam. Y ahorita tenemos la GoPro por acá. Así es que ya probamos eso. Hicimos por acá una partidita. Estuvimos jugando ladder. Estuvimos jugando también desafíos. Muy interesante. Salió todo muy bien. Me interesa, me interesa que siga así. Nada más simplemente será ver qué pasa con el Wi-Fi. Y de pasar eso, también voy a tener lista una segunda alternativa mañana. Que quizás mañana vean algo nuevo también en el stream. Ustedes me dirán si les gusta. Más para su aprendizaje totalmente. Ustedes tendrán que decirme, ¿sabes qué? Me gustó esto, mejor quítalo o alguna cosa. Mañana vamos a estrenar otra cosilla más. Que esa sí va directamente a recursos de la PC. La vamos a estar explotando con ganas para que ustedes aprendan más a jugar Clash. Pero el día de hoy, pues ya vieron. Tenemos la cámara 2 y la cámara 1, básicamente. Así es que ahí ya tenemos eso. Próximamente van a ser 3 cámaras, 3 diferentes ángulos. Voy a ver si pueden hacer ustedes eso. Uy, es que se me olvidaba. No te preocupes, Carrasquito. Joder, llega hasta tarde. A ver, vamos. Ya acabamos el día de hoy. Estén pendientes que ahorita les voy a hacer ya la publicación. Para que entiendan qué rollo, ¿ok? A los que estuvieron por allá. Ya, indispensable que dejen el último, el requisito que estuvo por allá. Y listo, listo, listo. Déjenme checar si hay alguna cosa nueva. Tenemos por acá la solicitud de Francisco García. Dejamos tantito la partida ya para irnos por cualquier cosa. ¿Cómo lo busco? ¿Lo pueden etiquetar, mis queridos colaboradores, en lo que yo me despido? A ver, ahora sí, gente. Gracias, gracias por haberme acompañado en este estreno, en esta nueva configuración. Como les digo, tenemos ya dos diferentes ángulos que vamos a poder estar rotando. Gracias por a ti que siempre estás viendo como los streams de manera resubida. Por estarme acompañando en toda la transición de que hemos mejorado. No olvides que si eres de la Ciudad de México y me quieres conocer, vamos a estar en el evento EGS. EGS Electronic Game Show 2022, del 4 al 6 de noviembre, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así es que por allá te espero. Puedes jugar una partida contra mí. No sé si va a ser un 1 contra 1, un V o 3. Pero si me ganas, te vas a llevar premios increíbles. Así es que ya lo sabes. Y desde luego, insisto, gracias por tu preferencia. Ya el lunes máximo, reanudamos con los videos cortos de recomendaciones. También ya va a salir un video largo para la plataforma roja. Un video largo para esta plataforma. Así es que el lunes ya reanudamos con contenido. Y estoy todavía instalando cosillas para los streams. Que quiero que tú sigas aprendiendo bien del juego. Sepas hacer bien buenas matemáticas del juego. Que sepas dirigirte, saber cómo manejarte en partidas. Como en el hecho de decir el macro, el micro y demás cuestiones. Que te sigas familiarizando con los términos de Clash Royale. Y vas a tener una herramienta didáctica nueva el día de mañana. Que a ver cómo me sale esa configuración. Estoy emocionado con eso. Háblate al grupo a la Inters que ahí también te notifica de los directos. Y ya simplemente, simplemente con eso puedes participar en los días como dinámicos. Siguiendo como lo que está por allí. Y listo. Búscalo como a la Inters o mándeselo al grupo de moderadores. Se lo pueden mandar a la cita. Y ya nos vemos. Ahora sí vamos a poner por último la partida. Y nos vamos con la gentecita del chat. Me despido. Manda la solicitud. Está privado. Gracias Rafa Robles por haber estado por acá. Mim bloqueada. También estuvo Alecita Carrasco. Que lo que. Edwin Agustín. Francisco García. Estuvo mi querido Jonas. Juan Diego. Mi sant sanguevito. Tenemos a Francisco García. Emanuel también que estuvo presente por aquí hasta el final. A Wiki Aarón Quintana. Tenemos a Edwin Agustín. Por último Ale Carrasco por acá. Dejando también su like. También estuvo Leslie Castañeda. San Enrique G. Torres presente por acá. Un placer también a Noah Smith haber hecho stream para ti. Ya los que estén en el grupo. Ya saben. Pendientes. 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 Que ahí voy. Ahí voy con lo que tenemos que ir. Vamos. Van a estrenar algo ustedes antes. Que otras personas. Así es que. A ver. Como sale. Va. Entonces. Gracias por haber venido. Francisco. Gracias Emanuel. Min. Leslie Castañeda. Preciosa. Y ahora sí. Nos despedimos. Que tengan. Una increíble noche. Recuerden que son increíbles. Que las quiero. Y los quiero muchísimo. Son los mejores. Gracias por haber estado acá. Y. 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 Ya. Ya nos vamos. Tengan un increíble domingo. Una increíble noche de sábado. Gracias por su compañía. Y gracias por estar aquí Alecita. No te preocupes. Gracias por haber venido. Y por ese like. Desde luego que fuiste el último like del stream. Gracias por haber estado acá. Que es en la cámara 1. A la INTE. Que es allá. La cámara 2. Es acá. Acostúmbrate. A la INTE. Acostúmbrate. Entonces. Gracias por haber estado acá. Se les quiere mucho. Descansen. Bonita noche. Y. Gracias Emanuel. Gracias. Yo también los quiero mucho. Increíbles personas.